Sígueme por John Maxwell Prólogo Un gran sueño no se consigue solo. Cuanto más ambiciosa nuestra meta, más dependeremos de otras personas para alcanzarla. Un líder sabe que debe fomentar la cooperación y la colaboración para persuadir a la gente que dirige para que lo acompañe y trabaje hacia el objetivo común que él ha fijado. En una compañía no basta con crear un clima de aparente pertenencia y simplemente decir síganme para que las cosas funcionen. Ser una persona de influencia en una organización supone primero un trabajo de desarrollo personal y recién después asumir el desafío de construir vínculos con los empleados, inspirarlos para potenciar sus capacidades individuales. Un buen líder debe estar más preparado para lidiar con el fracaso que para alcanzar el éxito. De haber desarrollado la capacidad de ser receptivo y saber escuchar lo que sus empleados tienen que decir. Debe estar abierto a otras perspectivas. Debe ser dueño de una actitud mental positiva que le permita ver las dificultades como un aprendizaje. Debe ser un motivador permanente de su equipo. Debe saber detectar y valorar a las personas que lo ayudan a obtener resultados. El Dr. Maxwell ha dedicado toda su vida a ayudar a otros a triunfar. A través de sus textos enseña que cualquier persona puede tener éxito si se lo propone y si se logra dominar cuatro habilidades claves. Las relaciones personales, la actitud, la capacitación y el liderazgo. John Maxwell, como experto en liderazgo, devela en estas páginas el poder del trabajo en equipo y proporciona las herramientas para convertirnos en personas de influencia capaces de comprometer a otros para que nos ayuden a alcanzar nuestro máximo potencial. Este libro te mostrará cómo hacer que la gente con la que trabajas se sienta valiosa, comparte tu sueño y se comprometa contigo plenamente en la misión de hacerlo realidad. Parte 1. Prepararse para guiar a otros. La influencia. El primer paso hacia el liderazgo. El hombre que tiene los resultados más satisfactorios no siempre es el que tiene la mente más brillante, sino el que puede coordinar mejor los cerebros y los talentos de sus socios. W. Alton Jones. Si deseas tener éxito en todo lo que emprendes, necesitas ser, ante todo, una persona de influencia para la gente con la que trabajas. Si no logras ser influyente en la vida de otros, no hay éxito posible. Aunque nuestra conducta impacte en casi todas las personas con las que nos vinculamos, el nivel de influencia que ejercemos en cada una varía y debemos ser conscientes de ello. Habrá quienes perciban nuestras ideas como geniales e inspiradoras por el solo hecho de ser nuestras y también quienes las juzguen con escepticismo por el mismo hecho. Pero afortunadamente, el nivel de influencia no es algo estático. Quienes hoy nos miran desde la vereda de la desconfianza, mañana podrán abandonarlas y sienten que nuestras palabras son congruentes con la conducta que tenemos. En una primera etapa, la gente siente influida por lo que ve de nosotros. Nuestra actitud positiva y la manera en que nos comuniquemos serán la clave que nos abrirá la puerta para que los otros nos perciban como individuos confiables, íntegros, dignos de ser una influencia para ellos. Nadie quiere acompañar a una persona sin convicción por más atractiva que sea la propuesta. Abierta la primera puerta, la credibilidad y el potencial de nuestra influencia aumentarán si a medida que la gente nos conoce, les agrada lo que ven. La mejor manera de avanzar es llevarse bien con los demás, dijo John F. Kennedy. Para ser un líder y ganarte el respeto de la gente con la que interactúas, hay un hecho que no puedes evitar. Tú mismo debes ser ante todo un ganador o al menos una persona que está decidida a hacerlo. No basta que un ejecutivo conozca la forma adecuada para proceder antes de determinadas situaciones. Debe tener enorme confianza en sí mismo y en sus habilidades, ser capaz de actuar, tener una visión y de contagiar para que otros se sumen a ella. Si no crees en ti mismo, los demás tampoco creerán en ti. La verdad es tan simple como eso. Como especialista en relaciones humanas, he aprendido que cualquier técnica o consejo sobre cómo ganarse a los demás va a estar siempre destinado a fracasar si no se empieza primero con uno mismo. Si intentas poner en práctica las formas de ganarse a la gente, que aprenderás a lo largo del libro sin antes concentrarte en cómo puedes tú mismo convertirte en un auténtico ganador, terminarás sintiéndote desencantado. Pero si empiezas por ti, podrás tener liderazgo en el área que te propongas. El infierno de cual habla la teología no es peor que el infierno que nos hacemos a nosotros mismos en este mundo, al formar habitualmente nuestro carácter de la manera equivocada, supo decir el primer psicólogo norteamericano William James. Y lo cierto es que, si nos forjamos un carácter ganador, con seguridad fracasaremos en la tarea de ganarnos a los demás. El punto de partida para llegar a los otros es uno. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Esta afirmación, a pesar de ser una de las verdades más antiguas y sabidas en el mundo de la psicología, muchas veces puede ser olvidada, cuando las personas comiencen a transitar en el camino de transformarse en un guía al que la gente siga. Solemos olvidar que la mejor manera de convencer a otros es estar convenciéndose uno mismo. Harry Firestone dijo, Usted podrá obtener lo mejor de los demás cuando dé lo mejor de sí mismo. Aún así, debes saber que si lo mejor que posees no resulta superior a que los otros poseen por sí solos, nunca podrás conducirlos más allá de donde ya se encuentran. Tu aporte debe ser superador para ellos. Como líder, solo puedes llevar a una persona tan lejos como tú mismo hayas sido. Tu actitud es clave para tu magnetismo personal. Si no inicias el proceso convirtiéndote primero en una persona ganadora, te resultará al menos difícil, si es que no imposible, lograr que la gente te acompañe. Sin embargo, he aquí una muy buena noticia. Tu anuelo y tu esfuerzo por ganarte a la gente te ayudarán a convertirte en una persona de influencia. Como lo señaló Charles Warner. Nadie puede tratar de ayudar a otros sinceramente sin que al mismo tiempo esté ayudando a sí mismo. El ADN de un ganador. Es natural que todas las personas en alguna faceta de su vida experimente el cierto grado de inseguridad y ansiedad. Probablemente si te pidiera que describieras la imagen que tienes de una persona ganadora a lo que consideras completa y un modelo a seguir, me dirías que se trata de alguien que posee confianza en sí mismo, que es agradable y amable con el trato de los demás, emocionalmente estable, generoso, entre otras cualidades que podrías mencionar. Y en un sentido sería correcta la descripción. Pero ser un ganador es mucho más que ser el feliz dueño de una lista de atributos codiciados y consciente en tu valor. Si observamos el mapa genético de un ganador, veríamos que el valor es algo que lo identifica. Si no estás seguro, pregúntale a cualquier atleta de élite que acabe de firmar un contrato multimillonario. Sin embargo, ser una persona ganadora, en el sentido más estricto de la palabra, nada tiene que ver con tu salario que percibas, el desempeño en tu trabajo, tu rol en la empresa o el aumento o disminución en las ventas. Tiene que ver con tu propio valor personal y si has logrado apropiarte de él o no. En la vida, el valor que el mundo nos asigna suele coincidir con el que nos damos a nosotros mismos. La capacidad de motivarse a sí mismo, dándose ánimo, alimentando el pensamiento de que las cosas mejorarán, se pone esencialmente a prueba cuando enfrentamos el cansancio, el fracaso o las adversidades en general y puede significar persistir o abandonar la carrera. Algunos secretos para lograrlo. Reconoce tu valor. Es una conferencia que compartí con mi amigo Gary Smalley ante una audiencia de casi 10,000 personas. Aprendí esta lección con un simple ejemplo. Gary sostuvo en su mano un billete de 50 dólares y preguntó al auditorio, ¿Quién desea este billete de 50 dólares? Como era lógico esperar, muchos asistentes levantaron su mano en señal de deseo. Voy a darle este billete a uno de ustedes, continuó Gary. Pero primero, permítanme rogarlo. Luego, volví a preguntar, ¿Alguien todavía lo quiere? Las mismas manos interesadas seguían levantadas. ¿Qué tal si hago esto? Dijo. Inmediatamente arrojó los 50 dólares al suelo y tras pisotearlos fuertemente con su zapato, volvió a preguntar, ¿Y ahora alguien todavía está interesado en tener ese billete arrugado y sucio? Aún muchas manos seguían levantadas esperando obtener el billete. Todos hemos aprendido una lección valiosa, dijo. No importa lo que yo haga con el billete, ustedes todavía lo quieren porque no se ha devaluado. Todavía vale 50 dólares. El ejercicio de Gary devela una verdad. En ocasiones, nuestra vida, cuando atravesamos distintas circunstancias, nos arrugamos, caemos y nos ensuciamos con las decisiones que tomamos y puede que por ello terminamos por perder nuestra autoestima, sentirnos sin valor, insignificantes ante nuestros propios ojos y de los demás. Pero no importa lo que haya sucedido o esté por suceder, nuestro valor como seres humanos es algo que nunca se pierde. No hay nada que pueda ser capaz de quitarnos ese valor. Acepta tu valor. ¿Cuántas veces has escuchado a tus amigos, colegas o familiares decir algo no está bien en él? Lo que esta frase nos muestra en realidad es que estamos frente a una persona que no está avanzando porque algo le detiene e impide que esté a gusto consigo misma. Es lo que los psicólogos llamamos una persona que no tiene autoaceptación. Seamos sinceros y realistas. Todos en mayor o menor medida sufrimos de inseguridad y desearíamos poder cambiar algunas cosas de nosotros mismos. Pero por fortuna o desgracia, hay ciertas cosas que no podemos modificar porque son exactamente eso, nuestras. Quizá sientes que no naciste con la apariencia que te hubiera gustado o la estatura que hubieras soñado o que no eres todo lo simpático que te gustaría ser. En este juego, los genes bajaron las cartas y te tocaron cosas que hacen a tu valor personal que tal vez hayas rechazado o tenido que aceptar. El problema surge cuando no hemos podido aceptar lo que nos tocó en suerte y entonces quedamos cautivos del deseo profundo de haber sido algo que no somos. Es por ello que nos pasamos la vía tratando de compensar nuestras inseguridades. El término aceptación proviene del latín ad capere que significa tomar para uno mismo. Nuevamente, para que otros te acepten, debes primero aceptarte tú mismo. Nunca podrás ganarte la simpatía de la gente a menos que adoptes la actitud correcta para transformarte en un ganador. No puedes hablar de aquello que no sabes. No puedes expresar lo que no sientes. No puedes traducir lo que no entiendes. No puedes transferir lo que no tienes. No puedes dar lo que no posees. No puedes guiar lo que no has vivido. Primero debes ser lo que quieres decir. John Maxwell Incrementa tu valor. Tal vez en este momento ya estás en condiciones de reconocer y aceptar tu valor. Felicitaciones. El primer paso ya lo has dado. Ahora es momento de resolver aquellos problemas que te impidan aumentar tu valor ante los ojos de los demás. Necesitas cambiar quién eres modificando todo aquello que sea a tu alcance y te sea posible transformar. Puede que estés librando una batalla con tu temperamento porque sientes que eres muy fuerte o demasiado débil. Quizá poner límites o asumir nuevas responsabilidades te resulte difícil o puede que tu actitud en general necesita algunos ajustes. Todos tenemos obstáculos que podemos vencer. Solo hay que decidirse a superarlos. James Velasco en su libro Teaching the Elephant to Dance narra de qué manera los entrenadores encadenan a los jóvenes elefantes con gruesas cadenas a estacas clavadas en el suelo. De esa manera el elefante aprende desde sus primeros meses de vida a quedarse quieto en un solo lugar. Así, cuando es grande a pesar de tener la fuerza suficiente para arrancar la estaca y escaparse nunca intenta huir. Muchas veces la estaca ya no es necesaria. Basta el aro metálico en una de sus patas para que el elefante permanezca en un mismo sitio. Al igual que los elefantes muchas personas se encuentran atadas a un condicionamiento previo a un estaca que no existe más que en sus mentes. Del mismo modo que la cadena mantiene al elefante sin moverse algunas personas autoimponen límites en su progreso personal. Ningún hombre puede escalar más allá de las limitaciones de su carácter. John Morley Crea en tu valor Una vez que hayas logrado reconocer, aceptar e incrementar tu valor personal tienes que creer con absoluta convicción al punto de estar dispuesto a depender de él. El boxeador Chuck Webner nunca aprendió esta lección. Webner horas antes de pelear con el campeón mundial Mohamed Ali le dio a su esposa una bata color rosa y le dijo pronto estarás durmiendo con el campeón mundial de los pesos pesados. Ali ganó por knockout técnico 19 segundos antes de que finalizara la pelea. Pero hubo un momento de gloria para Webner cuando en el noveno asalto un fuerte golpe en el pecho de Ali hizo que el campeón se desplomara. Mientras Webner veía como su contendiente caía le dijo a su entrenador Al arranca el auto nos vamos al banco ya somos millonarios y el entrenador le respondió mejor date la vuelta porque se está poniendo de pie. Tras haber perdido la pelea su esposa le recordó con ironía lo que le había dicho voy al cuarto de Ali o él viene al mío. Hasta aquí una anécdota más de un boxeador que creyó haber ganado una pelea antes de que la contienda hubiera llegado a su fin. Sin embargo un hecho hizo que el episodio tomara más trascendencia. Un escritor con muy poca fortuna en ese momento tuvo la brillante idea de ponerse a escribir lo que había visto. Tras la pelea fui a mi casa y empecé a escribir. Escribí durante tres días sin descanso. De este modo la estrella de Hollywood Sylvester Stallone contó el origen de la famosa película Rocky. Stallone por entonces se encontraba atravesando una apretada situación económica. Un estudio le había ofrecido por el guión de boxeador la suma por entonces impresientes de 400 mil dólares. Sin embargo el actor y escritor prefirió aceptar solo 20 mil dólares y reservarse el derecho de encarnar al personaje Rocky a cambio del pago de un salario mínimo de 340 dólares por semana. Webner recibió también una oferta por parte del estudio ya que la película estaría inspirada en su vida. El boxeador podía optar por percibir una comisión de 70 mil dólares por única vez o el 1% de las ganancias netas que resultarán de la película una vez estrenada. Webner en su afán de tener dinero seguro optó por la primera propuesta decisión que le costó finalmente unos 8 millones de dólares y seguramente unos cuantos reproches. Cuando te vendes mal sucede lo mismo contigo si no eres capaz de creer que posees algo valioso para ofrecer a otra persona nunca podrás convertirte en un auténtico líder. El buen carácter debe ser más elogiado que el talento sobresaliente la mayoría de los talentos son hasta cierto punto un don en cambio el buen carácter no es algo que se nos da tenemos que desarrollarlo paso a paso mediante el pensamiento la elección la valentía y la determinación John Luther Mientras seas capaz de reconocer desde lo más profundo tu valor logres aceptarlo trabajes para incrementarlo y creas con él con fe ciega las formas para convertirse en una persona que atraiga seguidores que aquí describo podrán convertirse en parte de tu carácter. Todas las personas tienen valor personal y algo valioso que ofrecer a los demás. Mi misión ahora es ayudarte a descubrirlo y alentarte a que alcances tu potencial. Está en ti convertirte en un verdadero guía y ayudar a otras personas a superarse. Una mirada al carácter Los dones y los talentos nos han sido dados El carácter lo desarrollamos nosotros El carácter que forjemos es decisivo porque nos permitirá ganarnos la confianza de los demás Solo de la mano de un buen carácter del éxito con las personas será duradero El carácter fuerte comunica credibilidad y firmeza El buen humor genera simpatía y empatía De nuestro carácter dependerá la perspectiva que tengamos de las cosas Mentalidad de abundancia Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva plantea el concepto de tener una mentalidad de escasez o de abundancia La gente que tiene una mentalidad de escasez está convencida de que la vida ofrece una cantidad limitada de cosas llámese dinero u oportunidades Perciben al mundo como un pastel pequeño con un número acotado de porciones En consecuencia luchan salvajemente por obtener su porción y luego se aferran a ella porque piensan que no habrá otra Es esa rodaja o la nada En cambio las personas que tienen una mentalidad de abundancia creen que existe mucho de todo Ante un pastel que se le está por terminar una persona con mentalidad de abundancia pensaría que la solución sería hornear otro pastel para que vuelva a haber porciones disponibles Para ello siempre existe la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades o incrementar el dinero En mi opinión existen dos clases de personas las que toman la rebanada o las que se ocupan de hacer el pastel Las primeras son las que agarran la rebanada para sí y la consumen tratando de satisfacer sus propias necesidades Su único horizonte son ellas mismas Las que hacen son personas que crean que comparten que impulsan el triunfo de los demás y que hacen que las cosas sucedan Dan sin esperar nada a cambio y lo hacen porque están convencidas de que no se quedarán sin recursos para compartirlos con otros Cuando no damos por esa mentalidad de escasez lo poco que tenemos disminuye Cuando damos generosamente con una mentalidad de abundancia lo que damos se multiplicará Solía decir el pastor y profesor Henry Nowen Si creemos firmemente en la abundancia eso será lo que la vida nos dé Ahora si pensamos en que el pastel es insuficiente será escasez lo que obtendremos en todas las áreas 2. Sé el director de tu orquesta Cada hombre tiene el derecho de ser valorado por sus mejores momentos Ralph Waldo Emerson La principal razón La principal razón por la cual la gente no da mérito a los demás es porque piensan que de alguna forma pueden perder el suyo Muchas personas se sienten tan inseguras que constantemente tienen que estar alimentando su ego para sentirse compensadas Pero para persuadir a la gente para que te acompañe y trabaje hacia un objetivo común es necesario que dejes de lado tu ego y te concentres en conocer a todos y cada uno de los integrantes de tu equipo El trabajo de un líder consiste en fomentar la cooperación y la colaboración entre todos Hace 25 años tuve el enorme privilegio de compartir dos jornadas íntegras con el máximo referente de la administración moderna Peter Drucker y uno de los desafíos que nos planteó al conjunto de líderes que estábamos ahí fue que debíamos convencer verdaderamente a las personas que eran clave en nuestro grupo Dirigir a las personas es como dirigir una orquesta Hay muchos y diferentes músicos e instrumentos que el director debe conocer a fondo dijo Drucker ¿Alguna vez has escuchado el dicho un egoísta no es alguien que piensa mucho en él sino alguien que piensa muy poco en los demás? Si quieres que te sigan ser una persona de influencia y ejercer liderazgo debes darles el mérito a otros Empieza por enfocarte en ellos ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sentirán cuando sean reconocidos por sus logros? ¿De qué manera su desempeño mejorará? ¿De qué manera los motivarás para que alcancen todo su potencial? Un elemento clave del compromiso es hacer que las personas participen en los proyectos desde su inicio porque el poder de opinar antes de que se tomen las decisiones hará que se sientan motivados El hecho de que un jefe le dedique tiempo a la persona puede resultar ser el mejor reconocimiento que alguien espera Si un empleado que depende de ti es capaz de decir mi jefe me da proyectos y responsabilidades que me ayudan a desarrollarme en mi carrera o mi jefe está disponible cuando lo necesito significa que has entendido de qué se trata de ser el director sin duda que no es una tarea sencilla cuando lo que nos apremia es tratar de cumplir nuestras metas a contrarreloj muchas veces con menos recursos y con más exigencias pero dejar una huella en los demás implica estar concentrado no solo en la tarea agenda reuniones periódicas con tu gente escucha sus inquietudes preocúpate por su desarrollo en ocasiones mejorar el reconocimiento de la empresa no depende de introducir costosos sistemas de premios formales sino de mejorar tu liderazgo en general palabra de líder si algo sale mal fue por mi responsabilidad si algo sale más o menos bien es porque nosotros lo hicimos si algo sale excelente es porque todos ustedes lo hicieron motivar o manipular como te he enseñado desde el comienzo de este libro el camino para ser una persona que despierte fascinación en los demás empieza por una actitud contigo mismo recién entonces podrás avanzar hacia los otros se sabe que para ser un líder se necesita tener a quienes liderar pero ten presente que el liderazgo no es una forma de dominación sino el arte de persuadir a la gente para que oriente su trabajo hacia el objetivo común que tú les has fijado mucha gente suele pensar equivocadamente que para influir en otras personas debes infundirle un sentimiento de autoridad y señalar las carencias que percibes en ellos nada más alejado de la realidad les gibling experto en relaciones humanas dijo una vez no podemos hacer que un compañero sienta importante nuestra presencia si secretamente creemos que estamos ante un don nadie en la forma en que vemos a los demás está la diferencia entre manipularlos o motivarlos si queremos que las personas nos ayuden a triunfar pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo por ellas entonces estamos en un callejón sin salida caemos en el terreno de la manipulación cuando utilizamos a los demás para beneficio propio en tanto que cuando los motivamos lo que perseguimos es el beneficio mutuo si trato de usar estrategias de influencia humana y tácticas para lograr que otras personas hagan lo que quiero trabajen mejor estén más motivadas y les caiga bien yo y se caiga bien entre ellos mientras mi carácter sea defectuoso marcado por duplicidad o a la falta de sinceridad entonces a largo plazo no puede triunfar mi duplicidad originará desconfianza y todo lo que haga a uno de usar las llamadas técnicas de relaciones humanas será percibido como manipulación Stephen Covey un jefe que motiva es aquel que da respuestas positivas frente a los esfuerzos de un empleado no solo frente a los resultados y que estás logrando a mediano plazo que ese empleado haga el mayor esfuerzo para satisfacer tus expectativas simplemente porque es un modo de corresponder en la fe que has depositado en él ahora pregúntate ¿cómo ves a tus seguidores? ellos son un medio o un fin para ti las personas quieren ser tratadas como seres humanos y no como cajas de resonancia del ego de otras quieren ser tratadas como el objeto final no como un medio para la gratificación de la vanidad de los otros señaló el autor Sidney J. Harris no podrás ser una persona que influya positivamente en quienes te rodean si piensas que cuando un empleado se demora es lento cuando tú lo haces es minucioso cuando un empleado no ejecuta una tarea es un perezoso cuando tú no lo haces es porque estás ocupado cuando un empleado hace algo sin que sea encargado excede sus límites cuando tú lo haces es iniciativa y proactividad sin duda la actitud que adoptes hacia la persona de tu organización es una de las elecciones más importantes que tienes frente a ti la mejor manera de mostrar confianza en la gente con la que trabajas es centrándote en sus fortalezas no subestimes a las personas como líder debes saber que solo puedes conectarte con tu equipo y dirigirlo hacia el objetivo que le has fijado cuando eres capaz de valorar a cada integrante en todas sus dimensiones es común que los líderes con poca experiencia estén tan concentrados en la visión que pierden de vista a las personas que tratan de dirigir y que son vitales para alcanzar el resultado un antiguo vocero del gobierno Chip O'Neill da un buen ejemplo de lo que sucede cuando no se aprecia a la gente O'Neill contó que un día de las elecciones una vecina de toda la vida se acercó a él después de haber votado y le dijo Tip te he votado aunque no me lo pediste señor O'Brien dijo la conozco desde pequeña le saqué la basura le corté el césped despejé la nieve de la entrada de su casa cuando lo necesitó sinceramente no creí que tuviera que pedírselo Tip siempre es agradable que te lo pidan la próxima vez pensaré mejor en quien votar anima a tus seguidores quiero rescatar lo que H. Ross Perot dijo en una oportunidad cuando habla sobre dar méritos recompensa a los empleados mientras el sudor todavía se les ve en las cejas ¿no es cierto que el mejor momento para reconocer el mérito de los demás es cuando la cantidad de trabajo y sacrificio realizado todavía está recientemente en sus mentes? ¿el reconocimiento tardío es verdadero reconocimiento? ¿por qué esperar? hace varios años un equipo de psicólogos condujo un experimento para evaluar la capacidad de las personas para resistir el dolor los especialistas midieron cuánto tiempo era capaz de estar una persona descalza con los pies sumergidos en un recipiente con agua helada luego de analizar a varios individuos advirtieron que algunos habían sido capaces de permanecer el doble de tiempo con los pies en el agua se preguntaron entonces qué factor había hecho esa diferencia la respuesta fue contundentemente el ánimo quienes habían permanecido expuestos a esas condiciones por más tiempo eran quienes habían estado acompañados por otra persona que los apoyaba y los alentaba para seguir durante toda la experiencia cuando alguien se siente animado puede hacer frente a cualquier cosa y sobreponerse a las peores dificultades el trabajo de un líder consiste en lograr la satisfacción de sus colaboradores a tiempo reconociendo sus competencias y motivándolos a superarse soy un convencido de que todo se derrumba o se mantiene en pie por el liderazgo que se ejerce más aún el éxito de un líder está en la máxima utilización de las capacidades de sus subalternos adúlame y es posible que no te crea crítícame y quizás no me caigas bien ignórame y a lo mejor no te perdono anímame y no te olvidaré William A. Ward hazlo por escrito por años he tenido la práctica de escribir notas personales a quienes me acompañan mis tareas para agradecerles o estimularlos la mayoría de las veces olvido lo que he escrito ni bien entrego la nota pero en más de una oportunidad alguien a quien he reconocido con una nota mía me la ha mostrado y me ha dicho lo que significó para él quizás te resulte difícil o improductivo ocupar parte de tu tiempo en escribir unas palabras de estímulo o reconocimiento a quienes te rodean porque crees que ya lo has dicho todo verbalmente sin embargo debes saber que cuando se te da mérito a las personas de manera verbal se los está animando de una manera fugaz solo por ese instante cuando se lo hace por escrito se le está animando para toda la vida muy dentro de nosotros todos queremos marcar una diferencia y de vez en cuando necesitamos que nos den ánimo que nos premien con una palabra que nos impulsa a seguir adelante en el libro chocolate caliente para el alma la maestra y religiosa Helen Rosla relata que durante una de sus clases de matemáticas les encomendó a sus alumnos que estaban muy disgustados con la tarea que se tomaran un respiro e hicieran un simple ejercicio les pidió que escribieran alguna cualidad o característica que les gustara al compañero que tenían a su lado luego Helen recopiló todas las notas y se las entregó a cada uno de sus alumnos años más tarde Mark uno de sus estudiantes perdió la vida en Vietnam durante el funeral en el que estaban presentes Helen y algunos de sus antiguos alumnos el padre de Mark miró a quienes habían sido compañeros de su hijo y les dijo encontraron este papel en el bolsillo de Mark cuando murió se trataba de la nota que habías recibido de su maestra en aquella clase de matemáticas no subestimes el impacto que un artículo o una nota pública personal con unas pocas palabras amables pueden lograr lo que a ti te tomará unos pocos minutos puede ser algo que inspire a otra persona por décadas no te preocupes por escribir a la perfección simplemente hazlo con el corazón motívalos con sinceridad hay un chiste que me resulta muy inspirador un anciano estaba agonizando en su cama y su esposo estaba sentada cerca de él cuando él abrió los ojos y la vio le dijo aquí estás Agnes a mi lado de nuevo sí querido le contestó ella ahora que lo pienso dijo el anciano recuerdo todas las veces que has estado a mi lado estuviste a mi lado cuando recibí la noticia de reclutamiento y tuve que ir a la guerra estuviste a mi lado cuando nuestra primera casa se quemó cuando tuve el accidente que despedazó nuestro auto y estuviste a mi lado cuando mi negocio se fue a la bancarrota y lo perdimos todo sí querido dijo su esposa el anciano suspiró Agnes le dijo tú me has traído mala suerte puede parecer obvio pero quiero decirlo de tal forma que no se malinterprete nunca digas algo que no creas por el solo hecho de animar a alguien si no eres sincero no harás que las personas se sientan bien harás que se sientan engañadas defraudadas cuando des el mérito a los demás necesitas hacerlo francamente darles el crédito a los integrantes de tu equipo de trabajo o a tus colegas es mucho más que una buena actitud de acuerdo con los estudios cuando tú le das el mérito a otros estás cambiándole su bioquímica y creando una huella emocional que te relacionará con los triunfos que ellos obtengan mi amiga Carol Boss me contó la historia de alguien que marcó la diferencia en su vida el profesor de alemán mientras me devolvió a mi examen final me dijo Carol me gustaría hablar contigo acerca de tu futuro llevo años enseñando en la universidad del sur de California y muchos alumnos han pasado por mis clases tú eres una de las más brillantes pero el problema es que no lo sabes quiero que recuerdes siempre lo que voy a decirte puedes hacer lo que quieras hacer puedes hacer lo que quieras hacer pero necesitas creer primero en ti misma cuando regresé a mi casa se lo comenté a mi esposa Jim y él me dijo tu profesor tiene razón creo que debes estudiar derecho y ser una abogada finalmente seguí el consejo de ambos me esmeré por graduarme y lo hice siendo la primera de mi clase en tanto trabajaba de oficinista en una firma de abogados donde aprendí a ser una abogada de la corte pero quedé devastada cuando la firma decidió contratar a todos los oficinistas varones me di cuenta entonces de que debía iniciar mi propia firma para ser abogada de la corte después de 25 años tengo un maravilloso equipo de trabajo en Boss & Glacier y cuando pienso en cómo comenzó todo recuerdo a aquel profesor de la universidad porque él se convirtió una de las 5 personas más influyentes en mi vida ¿cómo ser un motivador? 1. Valora el poder del ánimo es vital como el aire 2. Crea en las personas si no eres capaz de creer en ellas nunca podrán creer en ti 3. No hables actúa si quieres que otros hagan algo comienza dando el ejemplo 4. Recuerda los nombres hace que las personas sientan importantes para ti 5. Da una reputación si la gente tiene una reputación que mantener se preocupará por ponerse al nivel de tus expectativas 6. Celebra los triunfos el reconocimiento motiva a las personas a superarse e ir por más 7. Alimente el sentido de la pertenencia cuando las personas sienten parte de una organización no se desaniman fácilmente 8. Desafíalos para muchos el incentivo más poderoso es retarlos a subir el próximo peldaño 9. Cuestión de perspectiva un joven recién graduado de la carrera de psicología había sido convocado por la universidad para dar un discurso sobre calidad de vida ante un grupo de ancianos entusiasmado les habló a lo largo de más de una hora sobre cómo debía vivir con plenitud sus últimos años al finalizar el discurso una mujer de 80 años acercó al inexperto conferencista y le dijo quiero felicitarlo porque su presentación fue excelente pero también quiero decirle algo que entenderá dentro de unos años no sabe de qué está hablando al relacionarnos con otros la mayoría de nosotros solemos caer en el error de no ver más allá de nuestra propia experiencia tendemos a ver a las otras personas y sus vicisitudes por las que atraviesan desde nuestra posición o circunstancia y no solo nos privamos de poder mirar las cosas desde una perspectiva diferente sino que también atentamos contra una buena comunicación Pat McNally jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano dijo en Harvard decían que no era más que un deportista con cabeza hueca los futbolistas profesionales me ven como un intelectual aunque McNally no había cambiado si lo habían hecho las percepciones que la gente tenía de él la empatía personal es otra cualidad que debes fomentar en ti si quieres desarrollar una actitud receptiva para estar atento y entender las necesidades de las personas que te acompañan en tu organización ser una persona empática te llevará a no juzgar las capacidades del otro sino aceptarlas la empatía es sumamente positiva por cuanto propicia un clima distendido de trabajo que conduce mejor a un equipo a obtener resultados tres claves para identificar un auténtico líder para la mayoría de las personas lo que les impide avanzar no es lo que son es lo que creen que no son a lo largo de mi experiencia profesional he aprendido que para que una empresa aumente su productividad debe poner toda su atención en su verdadero activo su personal una compañía no crece por una inversión millonaria en publicidad lo hace por el esfuerzo y compromiso de su gente después de capacitar a cientos de líderes logré elaborar una lista de cualidades que creo que deben tener cualquiera que conduzca una organización las comparto contigo según el orden de importancia que les he dado 1. Hacer suceder las cosas el millonario filántropo Andrew Carnage dijo a medida que me hago mayor presto menos atención a lo que dicen los hombres me limito a observar lo que hacen ese resultó ser un consejo de gran utilidad y al observar lo que la gente hace descubrí que quienes están conmigo son aquellos que hacen suceder las cosas estas personas tienen la cualidad de descubrir nuevos recursos en sitios que parecían desérticos hay en perspectivas donde parecían no verlas son capaces de crear oportunidades donde uno creía que no existían toman algo común y lo convierten en excepcional las excusas no son parte de ellos siempre encuentran la manera de obtener resultados hace más de 20 años leí un artículo que me impresionó en una revista y lo recorté porque es un buen ejemplo de como alguien que tiene mucho potencial realmente sabe hacer que las cosas se den se titulaba Sell Not Spell relataba la historia de un vendedor recién contratado que había escrito su primer informe en la casa matriz tras una semana de haber trabajado en su área el gerente de ventas quedó poco menos que estupefacto al advertir que había contratado a un analfabeto el informe decía fui a ver a un coso que nunca compró nada y le vendí una buena orden ahora me voy para Nueva York el gerente entró en pánico al leer el informe pero antes de que pudiera convocar al vendedor para despedirlo recibió un segundo escrito que decía estoy aquí hace dos días y le vendí medio millón el hombre se sintió confundido no podía tener un vendedor analfabeto en su equipo pero tampoco podía despedir a alguien que superara ampliamente a los demás empleados entonces hizo todo lo que buen gerente depositó el problema en manos del presidente de la compañía a la mañana siguiente todo el mundo en el departamento de ventas quedó asombrado al ver las dos cartas del vendedor exhibidas en la cartelera acompañadas por el siguiente memo del presidente hemos pasado demasiado tiempo tratando de escribir bien en vez de vender tratemos todos de levantar la puntería lean estas dos cartas de nuestro mejor vendedor está haciendo un trabajo excelente y ustedes deberían de ir y hacer como él la gente que tiene potencial aún en las peores circunstancias o frente a dificultades que pueden parecer difíciles de superar produce logros si quieres llegar lejos en camino al éxito asóciate con otros que quieran saber cómo hacer que las cosas ocurran ningún trabajo tiene futuro el futuro es de la persona que tiene el trabajo George W. Crane 2. ven las oportunidades y las aprovechan muchas personas reconocen las oportunidades a destiempo cuando ya pasaron y se lamentan pero anticiparse a ellas y verlas venir es muy distinto las oportunidades rara vez se presentan con letras iluminadas que las identifican por eso hay que aprender a detectarlas y aprovecharlas las mejores personas de quienes se puede ser mentor no se sientan a esperar que las oportunidades toquen su puerta asumen la responsabilidad de salir a buscarlas es algo similar a las dos maneras de ir al aeropuerto a buscar una persona que no conocemos podemos optar por tomar el camino fácil y hacer un cartel con el nombre de quien esperamos pararnos cerca del área de retiro de equipaje levantar el cartel y esperar a que la persona nos encuentre si nos ve grandioso si no seguimos esperando hasta que aparezca y sea ella la que nos encuentre la otra manera implica un mayor esfuerzo averiguar que aspecto tiene ubicarnos en un lugar estratégico cerca de la puerta indicada y buscarla hasta encontrarla entre los dos enfoques hay un mundo de diferencia y de esfuerzo el motivo por el cual tantas personas nunca llegan a ninguna parte es que cuando la oportunidad llama a su puerta están en el jardín buscando tréboles de cuatro hojas Walter Peck Chrysler Ellen Metcalf dijo me gustaría modificar la idea de estar en el sitio indicado en el momento correcto hay muchas personas que estaban en el sitio adecuado pero no lo sabían hay que reconocer cuando el lugar y el tiempo se conjugan y aprovechar esa ocasión hay muchas oportunidades allá afuera no podemos sentarnos a esperar es cierto que las cosas les llegan a las personas que esperan pero solo llegan aquellas que otros dejaron pasar quienes son capaces de hacer que las personas lo sigan tienen plena conciencia en ello y desconfían de la suerte pregúntate lo siguiente entre todos aquellos que te rodean quienes parecen siempre saber reconocer las oportunidades y no dejarlas pasar las personas que tienen esas cualidades son aquellas con quienes querrás pasar tiempo como mentor 3. Influyen en los demás todo depende del liderazgo esto es así porque la capacidad de una persona para influir en los demás y a través de ellos depende por completo en su capacidad de liberarlos sin liderazgo no hay trabajo en equipo y cada cual timonea su propio barco si tienes un gran sueño que requerirá de un grupo de personas que funcionen con el espíritu de un equipo cualquier posible líder que selecciones para acompañarte en ese viaje deberás ser una persona de influencia si te atienes a pensar un segundo todos los líderes tienen dos cosas en común tienen claros a dónde van y son capaces de persuadir a otros para que los acompañen al observar a quienes te rodean ten en cuenta lo siguiente quién influye en ellos ocúpate de saber quiénes son sus mentores y a quienes admiran porque puede revelar dos secretos en quiénes van a influir y de qué modo habrán de hacerlo en quiénes influyen detectando a las personas sobre quienes actualmente ejercen su liderazgo podrás evaluar su nivel de efectividad su influencia va en aumento o en disminución para saber si está frente un líder consumado o potencial debes detenerte a observar el rumbo que lleva su nivel de influencia para poder evaluar la capacidad de liderazgo de alguien no mire solo a la persona observa también a todos aquellos sobre quienes ella influye la cuenta es simple a mayor influencia mayor potencial de liderazgo y mayor habilidad para lograr que otros trabajen juntos 4. agregan valor probablemente ya lo has notado pero todas las personas que te rodean ejercen un efecto sobre ti y sobre tu capacidad de cumplir tu visión algunas parecen ponerte obstáculos y siempre toman más de lo que dan para cambio otras te suman te agregan valor y mejoran todo lo que haces cuando se unen a ti generan una sinergia que los lleva a ambos a un nuevo nivel de desarrollo personal muchas personas maravillosas me han agregado valor a lo largo de mi vida muchas se han propuesto ayudarme como si fuera su objetivo más importante ellas complementan mis debilidades y promueven mis fortalezas su compañía en el viaje amplia mi visión solo tal vez habría podido alcanzar algún éxito pero me han hecho mejor de lo que podía haber sido sin ellas a cambio siempre les di lo mejor de mi confía en ellas tácitamente les brindé la oportunidad de marcar una diferencia y con eso agregó valor también a sus vidas muy probablemente en tu entorno hay personas con quienes experimentas sinergia con quienes te inspiras y se conducen mutuamente a niveles superiores si te ocurre alguien mejor para que te acompañe en el camino del éxito no solo te ayudarán a llegar lejos sino que además del viaje será mucho más atractivo no tomes decisiones porque sean fáciles no tomes decisiones porque sean baratas no tomes decisiones porque sean populares toma decisiones que sean correctas Theodore Herzberg 5. Atrae a otros líderes antes de emprender la búsqueda de potenciales líderes a quien desarrollar es importante que tomes conciencia de que existen dos clases los que atraen seguidores y los que atraen otros líderes quienes atraen a seguidores y forman equipos nunca podrán hacer más allá de lo que pueden tocar o supervisar personalmente por cada individuo con quien interactúan su influencia recae sobre uno solo un seguidor en cambio quienes atraen otros líderes multiplican su influjo dado que influyen en muchas otras personas a través de esa interacción su equipo puede ser sumamente poderoso especialmente si los líderes a quienes convocan también atraen otros líderes además de la influencia existen otras diferencias a tener en cuenta entre la gente que atrae seguidores y la que atrae líderes algunas de ellas los líderes que atraen seguidores necesitan que los necesiten buscan desesperadamente reconocimiento se concentran en las debilidades de los demás se aferran al poder pasan su tiempo con los demás son buenos líderes experimentan cierto éxito los líderes que atraen líderes aspiran a tener sucesores se concentran en las fortalezas de los demás buscan compartir el poder y delegar invierten su tiempo en los demás son grandes líderes experimentan un éxito increíble cuando busques personas para que te acompañen en tu viaje hacia el éxito elige líderes que atraigan otros líderes ellos harán que tu triunfo se multiplique pero también debes saber que a la larga solo puedes guiar a personas cuya capacidad de liderazgo sea menor o igual a la tuya para atraer líderes mejores tendrás que seguir desarrollando tu propia capacidad de liderazgo de esta manera tu equipo y tú seguirán creciendo en potencial y en efectividad 6. Equipan a otros una cosa es atraer otras personas para que te acompañen en tu viaje de éxito y otra bien distinta es equiparlas con una hoja de ruta siempre es mejor dar a otros los medios para que lleguen a un determinado lugar en vez de dar una simple invitación para ir ten esto presente cuando busques posibles colaboradores una persona que solo posee carisma puede atraer a muchos pero quizá no logre persuadirlos de acompañarla en pos de un sueño sin embargo un líder que además equipa a otros es capaz de capacitar a un ejército de personas exitosas preparadas para ir a cualquier party para conseguir casi cualquier cosa como lo mencionó Harvey Firestone solo desarrollando otros triunfamos de forma permanente 7. Aportan ideas inspiradoras Víctor Hugo el mayor dramaturgo del siglo XIX observó no existe nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado las ideas son el recurso más importante con el que puede encontrar una persona exitosa y cuando te acompaña gente creativa las ideas inspiradoras brotan como el terreno fértil si tanto tú como quienes te rodean tienen continuamente buenas ideas todos poseen una mejor oportunidad de alcanzar su máximo desarrollo el autor de Freeing the Corporate Mind How to Spare Innovation in Business Art Conwell sostiene que la fuente de ideas es el pensamiento creativo para crearlas él sugiere que las únicas ideas verdaderamente malas son aquellas que se mueren sin dar origen a otras si quieres dar buenas ideas necesitas muchas ideas no importa si no se rompió probablemente aún así necesite arreglo las grandes ideas no son más que la reestructuración de lo que ya sabes cuando sumas todas tus ideas el resultado debe representar tu avance escollante sin duda eres capaz de generar buenas ideas probablemente más de lo que tú crees pero nunca son demasiadas así como nunca se tiene demasiado dinero o demasiados recursos cuando estás trabajando en un proyecto por eso es fundamental rodearse de gente y continúa inspirándonos con sus ideas y cuando encuentras a alguien con quien tienes una afinidad natural que los inspira a ambos a buscar la grandeza notarás que siempre tienen más ideas que tiempo para concretarlas 8. Poseen actitudes inusualmente positivas una de las claves para tener éxito es tener una buena actitud al punto que en ocasiones determina hasta dónde podrás llegar pero no se debe subestimar la importancia de una actitud positiva en la gente que te rodea cuando viajas con otros solo puedes ir tan rápido como el más lento de tus acompañantes y tan lejos como puede llegar el más débil estar rodeado de personas con actitud negativa es como correr una carrera con una bola y una cadena sujeta al tobillo podrás correr un tramo pero no vas a tardar en cansarte y no podrás llegar tan lejos como quisieras 9. Cumple sus compromisos hay quienes sostienen y con razón que compromiso es otro nombre de éxito el periodista Walter Cronkite declaró no imagino que alguien alcance el éxito si no ha puesto todo de sí en este juego de la vida veamos cómo describe el motivador Joe Griffin las ventajas del compromiso no puedes impedir que una persona comprometida tenga éxito si le pones obstáculos en su camino los toma como peldaños y por ellos alcanzará la grandeza si le quitas su dinero utilizará la pobreza como motor para seguir adelante la persona que triunfa tiene un programa fija su rumbo y lo mantiene prepara sus planes y los lleva a cabo avanza directamente desde su objetivo no se deja empujar a uno y a otro lado cada vez que se enfrenta a una dificultad si no puede pasar por encima pasa a través de ella cuando logras que las personas que componen tu equipo compartan tu grado de compromiso el éxito es inevitable el compromiso ayuda a superar los obstáculos sin importar cuán complejos se vean y a seguir avanzando esta es la clave del triunfo en todos los aspectos de la vida el compromiso puede llevarte muy lejos en el matrimonio en los negocios en desarrollo personal en los deportes en todo enemigos del compromiso la derrota como estilo de vida la creencia errónea de que la vida debe ser fácil la idea equivocada de que el éxito es tu destino una actitud y pensamiento negativos la aceptación de los límites de otras personas el temor irracional al fracaso la falta de visión 10. tienen lealtad la última cualidad que debes procurar encontrar en quienes vayan a acompañarte en tu viaje es la lealtad que significa que otros te sean leales significa que te aprecien de manera incondicional te aceptan con tus debilidades y tus fortalezas les importas de forma auténtica más allá de lo que pueden hacer por ellos no buscan convertirte en lo que no eres te representan bien entre los demás las personas leales son aquellas que siempre hablan de ti de manera positiva eso no quita que puedan reprocharte o acusarte de algo pero siempre lo harán en privado lo curioso de la lealtad es que cuanto más éxito tienes más importante se vuelve son capaces de reír y llorar contigo mientras viajan juntos las personas leales hacen que un viaje resulte menos solitario porque están dispuestas a compartir tus tristezas y alegrías como si fueran propias hacen de tu sueño el suyo sin duda a lo largo del camino habrá personas que compartan la ruta contigo por un lapso muy breve se ayudarán mutuamente por un tiempo y luego cada uno continuará su propio camino pero habrá algunos otros muy pocos y especiales que querrán seguir contigo y ayudarte durante el resto de tu trayecto esas personas son las que hacen de tu sueño el suyo son leales hasta la muerte y cuando combinan esa lealtad con otros talentos pueden ser algunos de tus recursos más poderosos 11 transmítelo he sido muy afortunado en mi viaje por la vida no solo se me han acercado personas maravillosas que han hecho el recorrido conmigo sino de además otras personas me llevaron consigo cuando yo no podía hacerlo yo solo y de eso se trata la vida de gente que te ayuda y que les agrega valor cuando elijas integrantes para tu equipo concéntrate en quienes no solo aprovechen bien lo que les brindas y te ayuden escoge a personas que más tarde lo transmitan lo que se aprende se debe compartir parte 2 las herramientas de los influyentes puede la gente seguirnos si no sabemos escuchar la gente grande monopoliza el proceso auditivo la pequeña el habla David Schwartz imaginemos que hoy fueras a presentarte una entrevista laboral cuál dirías que es la habilidad más importante que necesitas para conseguir el empleo ser carismático saber comunicar o quizá tu destreza como vendedor acaso en una entrevista no vendemos a nosotros mismos o imaginemos la situación opuesta en lugar de someterte a una entrevista eres quien la conduce qué habilidad necesitarías para conducir gente instinto para detectar el talento capacidad para comprometer a otros con tu meta o esa fortaleza que tienes para los negociantes sin importar cuál rol asumirás hoy requerirá una destreza mayor que el talento la inteligencia o el magnetismo se trata de una cualidad fundamental para incluir en otras personas y tener éxito la habilidad para escuchar habitualmente identificamos a los líderes como personas entusiastas que nos cautivan siendo buenos comunicadores a la hora de enseñar o compartir una idea o una visión con otros pero no debes olvidar que para tener seguidores un buen líder debe también haber desarrollado una de las capacidades más importantes saber escuchar solo así podrás luego persuadir a la gente que trabaja contigo para que te acompañen tus ideas o metas no importa cuán atractivo puedan resultar a las personas a primera vista si no estás preparado para escucharlas y fomentar distintos canales de comunicación solo provocarás en ellas indiferencia y hostilidad y como líder potencial estarás representando para la empresa una pérdida en lugar de una ganancia Abraham Lincoln uno de los comunicadores y líderes más efectivos de la historia de los Estados Unidos señaló cuando me estoy preparando para dialogar con otra persona un tercio de mi tiempo lo estoy pensando en mí y en lo que voy a decir y dos tercios pensando en ella y en lo que va a decir la mayoría de los problemas de comunicación se generan porque la gente no escucha para entender lo que el otro tiene para decir sino que escucha para poder contestar para dar esa respuesta que estuvo ensayando mientras su interlocutor hablaba mi consejo es escucha el doble de lo que hablas un profesor de psiquiatría de la universidad de pensilvania David Burns considera que la equivocación más grande que puedes cometer al procurar hablar de manera convincente es poner tu mayor atención en expresar tus ideas y sentimientos dado que las personas en realidad desean es que se les escuche se les entienda y se les respete cada mañana me recuerdo que nada de lo que diga en ese día me enseñará algo así que voy a aprender algo tengo que hacerlo escuchando Larry King llegar a ser un buen escuchador es la llave de un negocio en el que todos ganan según Burns cuando las personas se dan cuenta de que se les comprende automáticamente se sienten más motivadas para entender tu punto de vista como líder si no sabes escuchar no solo no puedes oír de lo que se está diciendo sino que haces que tu gente deje de comunicarse contigo causando un impacto negativo en otras áreas de tu liderazgo debido a que estás perdiendo una importante fuente de información cuando se está frente de un grupo de personas sea en el trabajo o en la familia el saber escuchar debe ser una prioridad de lo contrario los problemas y los malos entendidos no tardarán en aparecer no olvides que el mejor instrumento de que dispones para persuadar a los demás son tus oídos si realmente quieres saber lo que sucede dentro de la mayoría de las compañías habla con el empleado que barre el piso el 90% de las veces sabe más que el presidente por esa razón me esfuerzo por saber lo que mis empleados de mantenimiento saben aun si lo único que saben es barrer el piso Kenneth A. Hendricks escucha con tu tercer oído lo importante en toda conversación es prestar debida atención a quien lo está hablando estar conectado realmente con ese momento y no quedarse centrados en el propio discurso es muy frecuentemente que las personas estén pensando en lo que van a decir cuando sea su turno y por eso mismo no están escuchando pero aun cuando hayas logrado concentrarte enteramente en el individuo con quien estás interactuando puede ser que escucharlo de manera efectiva te resulte dificultoso ten en cuenta algunas barreras que producen ruido en el proceso y procura evitarlas distracciones se trata de agentes externos como el sonido de una sirena una llamada telefónica o el audio del televisor que impiden que se pueda escuchar bien a la otra persona actitud defensiva es casi instintivo ponerse a la defensa cuando se sienten las críticas como un ataque personal pero una vez que hayas levantado la guardia te será indiferente de lo que otros piensen o sientan mente cerrada cuando estás convencido de ser dueño de todas las respuestas tu mente se cierra y con ella tus oídos proyección transferir tus propios pensamientos y sentimientos a las de las personas impide que puedas percibir verdaderamente cómo se sienten suposiciones apresurarse en sacar conclusiones impide que tengas interés en escuchar orgullo creer que sabemos todo y que poco o nada tenemos que aprender de los demás es el peor enemigo de una buena escucha el ego aturde para ser un buen oído comienza por mirar a la otra persona a los ojos presta atención evita desviar tu mirada y censuras tus gestos de descontento cuando escuchas algo con lo que no te sientes de acuerdo no interrumpas deja que lo que el otro tenga que decirte fluya prefiere frases como continúa o entiendo en lugar de si a mí me pasó que o eso me recuerda transmitele al otro tu versión de lo que crees haber escuchado a ver si te he comprendido puede ser una buena forma de empezar sentido de pertenencia el liderazgo es cultivar hoy en las personas la disposición para seguirte en un futuro hacia algo nuevo o una causa importante con el paso del tiempo he aprendido que las personas que me rodean determinan mi grado de éxito o fracaso sin duda cuanto mejores son ellas mejor soy yo si quiero llegar a un nivel más alto solo puedo hacerlo con la ayuda de otros solo es imposible subir implica acompañarnos mutuamente en el ascenso y para ello se debe lograr sintonizar la propia meta con los sueños y los deseos de los demás como dijo la madre Teresa de Calcuta puedo hacer lo que tú no puedes y tú puedes hacer lo que soy incapaz de hacer juntos podemos hacer grandes cosas una vez más la clave está en cómo conducimos a nuestro equipo y si hacemos que todos se sientan incluidos en los proyectos que lideramos fomentándoles un sentido de pertenencia uno se convierte en un motivador influyente cuando logra animar a las personas reconoce el valor de su aporte a la empresa y se le comunica con ellas a nivel emocional me gusta recordar un relato sobre un famoso músico de 1800 porque nos ayuda a comprender la importancia de valorar el trabajo de equipo en cada oportunidad el músico solía viajar de pueblo en pueblo dando conciertos y en cada lugar empleaba a un niño para que bombardeara el órgano durante cada función en una oportunidad luego del concierto el niño siguió al músico hasta el hotel donde se hospedaba dimos un gran concierto esta noche ¿no le parece? dijo el joven dimos creo que estás equivocado yo tuve un gran concierto esta noche ¿por qué no regresas a tu casa? le contestó el músico algo enfadado en la siguiente presentación y mientras el músico estaba en el momento cúlmine de interpretación el órgano dejó de funcionar repentinamente el músico desesperado miró al niño y éste se sonrió y dijo esta noche el concierto no nos está saliendo bien ¿no le parece? descubrí esta verdad cuando estaba próximo a cumplir 40 años por entonces sentía que el éxito ya era parte de mí era el líder de la iglesia más grande de mi congregación tenía 5 libros publicados era reconocido como una autoridad en materia de liderazgo y daba clases sobre el tema en forma permanente tanto por medio de lecciones grabadas de audio como presenciales todo indicaba que estaba cumpliendo con mi misión creciendo diariamente acercándome a mi máximo desarrollo y a la vez dejando semillas que beneficiaban a otros sin embargo mi deseo más profundo era causar un impacto aún mayor en las demás personas quería alcanzar un nivel completamente nuevo y el problema era que sentía que me había topado con un muro estaba al frente de una organización enseñaba sobre liderazgo escribía libros y daba sermones el resto del tiempo mi agenda incluía además un itinerario de viajes extenso agregar alguna actividad nueva era una tarea imposible fue así como descubrí que los únicos lugares donde mi productividad e influencia podían aumentar eran aquellos donde había detectado potenciales líderes y los había capacitado para ello mi intención al desarrollar líderes había sido ayudarlos a superarse a sí mismos pero advertí que yo también me favorecería en ese proceso el tiempo que había compartido con ellos era como haber invertido dinero ellos se habían expandido y al mismo tiempo yo había cosechado formidables dividendos me di cuenta entonces de que mi intención era alcanzar el siguiente nivel iba a necesitar extenderme a través de otros hallaría más líderes a quien transmitiría mi vida dándoles lo mejor de mí para elevarlos y a medida que ellos crecieran yo también lo haría uno puede ser un modelo para las masas pero para alcanzar los niveles más altos de influencia hay que trabajar con individuos no olvides el trayecto la mayoría de las personas que soñamos con triunfar estamos tan contentas en ello que perdemos de vista el esfuerzo que implica llegar hasta ahí es igual que cuando viajamos en una carretera y no disfrutamos el paisaje porque estamos ansiosos por llegar al destino nos comportamos como el niño que cada vez que juega al ajedrez con su abuelo y pierde dice otra vez abuelo tú siempre me ganas a lo que el abuelo le responde ¿quieres que me deje ganar? ¿que pierda a propósito? si hago eso nunca aprenderás a jugar y el niño le confiesa no quiero aprender solamente quiero ganar ahora sinceramente ¿qué triunfo disfrutas más? el que te llegó fácilmente o aquel que te implicó sortear varios escollos cuando estés en posición de ayudar a alguien a triunfar no le regales la meta aun cuando puedas hacerlo mejor acompáñalo en el proceso proporcionándole medios que le servirán para alcanzar esta victoria y tantas otras en el futuro porque solo una cosa es más placentera que triunfar una vez triunfar muchas veces haz por tu equipo lo que no pueden hacer por sí mismo ningún ejecutivo sufrió jamás porque sus subordinados fueran fuertes y efectivos Peter Drucker el embajador Henry Van Dyck dijo existe una ambición más noble que solamente llegar a ser grande en el mundo es inclinarse y levantar a la humanidad para que ella sea más grande aún que gran perspectiva hacer por los demás lo que ellos no pueden hacer por sí mismos es realmente una cuestión de actitud yo creo que todo lo que he recibido debo compartirlo con los demás ya que tengo una mentalidad llena de abundancia no me preocupará que me quede sin nada cuanto más doy parece que recibo más para poder seguir dando en un círculo virtuoso no tienes por qué ser una persona famosa con una importante cuenta bancaria o de un talento inusual para ayudar a otros a alcanzar el éxito sin importar qué tanto o qué tan poco tengas tienes la capacidad para hacer por los demás lo que ellos no pueden hacer por sí mismos la forma exacta de hacerlo dependerá de tus dones personales tus recursos tu actitud y tu historia sin embargo puedes intentarlo practicando las siguientes etapas 1. Preséntales a personas que no podrán conocer solos mi padre Meryl Maxwell ha hecho cosas increíbles por mí durante toda su vida una de las que más me impresionaron era que me presentaba a hombres de gran reputación cuando yo todavía era un adolescente así conocía a Norman Vincent Pell a Stanley Jones y a otros grandes hombres de la fe y como había dicho que quería entrar al ministerio mi padre le pidió a estos grandes predicadores que oraran por mí no puedo expresar con palabras el impacto que aquello tuvo en mi vida actualmente con frecuencia estoy en posición de hacer lo que mi padre hizo por mí prestar mi mano para que otro crezca disfruto presentando gente joven a mis héroes me encanta ayudar a las personas para que tengas contactos de negocios hay momentos en los que conozco a alguien y mientras conversamos estoy pensando tengo que presentarle a fulano y tal eso puede significar ir con otra persona hasta otra oficina llamar a alguien en su nombre o concertar una reunión por favor no pienses que tienes que conocer a alguien famoso para ayudar a los demás en esta área a veces se trata simplemente de presentar un amigo a otro o un socio de negocios con otro solamente tienes que actuar como un puente entre las personas y hacer las conexiones como puedes obtener resultados increíbles de una persona ten expectativas increíbles sobre ellas 2 llévalos a lugares a donde no podían ir por sí mismos al principio de nuestro matrimonio margaret y yo éramos muy pobres yo acababa de salir de la universidad y le había dedicado muchas horas a mis estudios margaret tenía tres trabajos para que pudiéramos sobrevivir pudimos salir adelante pero no nos quedaba dinero para lujos tales como vacaciones afortunadamente yo tenía un hermano mayor que nos quería y se preocupó por nosotros las vacaciones que tuvimos durante los primeros 5 o 6 años de mi vida profesional fueron por invitación de Larry y su esposa Anita parece que durante la primera mitad de mi carrera si yo iba a algún lugar importante era porque alguien me invitaba docenas de veces disfruté experiencias que nunca hubiera podido lograr por el mismo asistí a juegos de pelota jugué a golf visité iglesias participé en conferencias y viajes a países que estaban lejos de mi alcance es probable que tengas la capacidad de darle a alguien una experiencia que parezca inaccesible para él si no puedes ayudar a un amigo o a un colega entonces empieza con tu familia lleva a tus hijos o nietos a lugares donde no podían ir ahora mismo por sus propios medios es increíble el impacto positivo que eso causa 3 ofrece las oportunidades que no pueden alcanzar por sí mismos hace más de 25 años el profesor C. Peter Wagner del seminario teológico Fuller me invitó a hablarles a los pastores alrededor del país sobre liderazgo él me puso por primera vez en un escenario nacional y me dio la credibilidad que no poseía por mí mismo pocas cosas son más valiosas para una persona preparada que una oportunidad ¿por qué? porque las oportunidades aumentan en nuestro potencial de Móstenes el gran orador de la Grecia Antigua dijo las oportunidades pequeñas muchas veces son el comienzo de grandes empresas haz que las personas triunfen dándoles oportunidades y triunfarás con ellas las oportunidades pequeñas muchas veces son el comienzo de grandes empresas de Móstenes 4 comparte ideas con aquellos que no poseen las propias ¿cuánto vale realmente una idea? ¿podemos ponerle un precio? todo comienza con una idea un producto un servicio un negocio o un libro o hasta una invención las ideas son un motor que mueve el mundo por eso cuando compartes tu idea con alguien que no es capaz de generarla le estás dando el más grande de los regalos cuando haces algo por los demás que ellos no pueden hacer por sí mismos estás fomentando relaciones significativas con esas personas el poder de las palabras un gran hombre comunica su grandeza por la manera en la que trata a los hombres pequeños Thomas Carlin ya he señalado que para que un líder tenga éxito debe hallar el camino para quienes lo rodean compartan su visión y la lleven en práctica el líder ve el escenario completo pero necesita que otros lo ayuden para transformarlo en realidad la palabra comunicación proviene del término de latín comunis que significa común los grandes comunicadores las personas con carisma y quienes ejercen liderazgo a diario lo saben y por eso se interesan siempre en encontrar algo en común con las personas en las que interactúan son conscientes de que generar empatía con su gente hará que ésta tenga el deseo de seguirlo y no solo alivianan el peso de sus responsabilidades sino que ven como su visión se enriquece busca en tu equipo las cosas que unen en lugar de las que separan construye puentes en lugar de derribarlos en la medida en la que logres establecer puntos en común con los demás estarás comunicándote realmente con ellos ¿cómo hacerlo? muy simple haz preguntas y escucha atentamente las respuestas con certeza no tardarás en detectar puntos en común la regla de los 30 segundos una de las técnicas más valiosas simples y efectivas para ganarse a la gente que toda persona que se considere con carisma debe practicar es la regla de los 30 segundos di algo alentador a una persona durante los primeros 30 segundos de una conversación y observa lo que sucede entre ustedes te sorprenderás al ver que reacciona positivamente y cuán conectada estará contigo todas las personas se sienten y actúan mejor cuando se les presta verdadera atención se les afirma y se les aprecia el ejercicio es simple pero aliento el cumplido o a la palabra letadora deben ser genuinos la falsedad se advierte y actúa como un arma de doble filo David supe que te fue excelentemente bien en la conferencia telefónica de hoy o Larry me está haciendo quedar muy bien con un nuevo cliente gracias con tan solo algunos ejemplos de la regla de los 30 segundos y si te cuesta trabajo recordar que debes enfocarte en los otros en lugar de hacerlo en tu persona recuerda las palabras de William King un chismoso es aquel que habla de otras personas un aburrido es aquel que habla de sí mismo y un buen conversador es aquel que habla a usted acerca de usted las palabras exactas que uses son mucho menos importantes que la energía la intensidad y la convicción con la que las usas Jules Rose puede que hayas descubierto de manera intuitiva que cuando una persona te alienta aumenta tu nivel de energía te sientes con más ganas de hacer de emprender de dar mientras que cuando eres objeto de críticas tu nivel de energía decae y te sientes abatido esto es porque las palabras tienen el gran poder de motivar o desmotivar todas las personas necesitamos ser motivadas por otro en algún momento el estímulo como motor ayuda a las personas que saben lo que tienen que hacer para convertirlo en realidad ayuda a las personas que saben qué compromiso deberían asumir para asumirlo ayuda a las personas a dejar aquellos hábitos que saben que deben abandonar ayuda a las personas que saben qué camino deben tomar para enfrentar el desafío de tomarlo no puedes ayudar a otros sin que al mismo tiempo te estés ayudando a ti mismo esto es lo valioso de practicar todas estas técnicas Benjamín Franklin utilizaba esta regla en sus cartas de aquí en adelante si veo la ocasión para darles a sus oficiales y amistades un poco más de elogios de lo que corresponda y confiesa que cometió más faltas de las que cree que debería reconocer solo por eso pronto llegará a ser una gran capitán criticar y censurar a casi todos aquellos con quienes en relaciones le restará amistades aumentará a sus enemigos y perjudicará sus planes estilos de comunicación las personas tendemos a adoptar de manera espontánea uno de los cuatro estilos de comunicación que existen cuando interactuamos con otros tú aquel que desees ser un referente para los demás debe identificar el estilo de comunicación que naturalmente despliega porque así sabrás si la influencia que ejerces es positiva o negativa uno el estilo de represalia quienes se identifican con este estilo de comunicación suelen ser personas que se mantienen a la defensiva frente a los demás y que tienen a intimidar a otros con su forma hostil de comunicar dos estilo de dominación las personas que se comunican de este modo suelen situarse por encima de los demás para muchas veces manipularlos atacan ferozmente la individualidad y la dignidad de las personas tres estilo de separación esta particular forma de comunicarse es propia de quienes se alejan de los demás son personas que no logran desarrollar un sentimiento de equipo y que al aislar se destruyen cualquier posibilidad de progreso personal cuatro el estilo de cooperación los que utilizan este estilo son quienes caminan con los demás y son capaces de reconocer la contribución de las otras personas por eso los comunicadores cooperadores aumentan la confianza y el valor hacia los demás y hacia sí mismos las personas comunicamos un 7% a través de las palabras un 38% a través del tono y las inflexiones de la voz y el 55% mediante la comunicación no verbal parte 3 cualidades para triunfar que distingue a quienes triunfan la ventaja del ganador no yace en un don de nacimiento o un gran coeficiente intelectual o el talento la ventaja del ganador está en la actitud no en la aptitud Dennis Watley porque algunas personas parecen alcanzar todo lo que se proponen con facilidad porque les va tan bien que es lo que diferencia a los vencedores ahora quienes digan que se trata de personas que tienen la dicha de que el viento de la suerte siempre sople su favor o de haber nacido con buena estrella la verdad es que algunas personas parecen hacer realidad cosas que resultan increíbles para otros alcanzaron un título universitario mientras criaban a tres hijos y no tenían a nadie que los ayudara en su cuidado su compañía se posicionó como una de las líderes a pesar de haber perdido a algunos de sus clientes más importantes y haber atravesado una profunda crisis hallaron creativamente la manera de aumentar las ganancias de su departamento a pesar de los recortes en su presupuesto sin importar que trabajo realicen son personas que parecen tener el don de convertir en realidad cualquier objetivo con su sola participación los triunfadores no solo están por encima del promedio sino que parecen haberlo dejado muy atrás no tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador pero en realidad hay solo una forma de ser un perdedor y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso Kyle Rowe Jr. lo que no se aprende en el aula quizás hayas leído o escuchado el famoso dicho del presidente Calvin College citado muy frecuentemente por el fundador de la cadena de comida rápida McDonald's Rick Kroc no hay nada en el mundo que pueda tomar el lugar de la persistencia no lo puede hacer el talento nada es más común que hombres con talentos fracasados tampoco la calidad del genio de la persona un genio sin recompensa es casi proverbial ni la educación el mundo está lleno de educados relegados solo la persistencia y la determinación son omnipotentes probablemente se sentiría provocado con lo que voy a decir la persistencia si bien es importante no es la única clave para alcanzar el éxito soy un convencido de que la persistencia sola no es suficiente se necesita algo más y ese algo viene de la mano del fracaso no del éxito la manera en la que la persona percibe el fracaso y lo enfrenta es algo que impacta profundamente en cada aspecto de su vida a veces se trata de poder discernir si efectivamente se falló o simplemente no se alcanzan las expectativas por ser poco realistas la capacidad para ver más allá de los fracasos parece difícil de adquirir aún para la gente que tiene una actitud positiva frente a los obstáculos yo tengo fama de ser muy positivo y sin embargo no siempre he podido transformar mis fracasos en victorias lamentablemente estar preparados para el fracaso no es algo que se nos enseña en el aula de la escuela o la universidad al contrario el fracaso es percibido como el fin de todo y el fantasma al que todos tememos para conocer cuál es tu perspectiva de este tema pregúntate qué relación tengo íntimamente con el fracaso las actitudes más frecuentes hacia el fracaso son 1. miedo a fracasar recuerdo que el primer día de la universidad el profesor de la clase de historia de las civilizaciones nos miró a todos entonces no pude evitar sentir miedo dado que nunca había experimentado un fracaso en mi historia académica y desde luego que ese no era el momento para empezar la universidad se convirtió para mí en un juego en el que no quería perder llegué a memorizar inútilmente 83 fechas para un examen porque el profesor sostenía que para dominar la materia debía ser capaz de citar fechas no fallé en el examen ni obtuve la nota más alta pero a los pocos días ya había olvidado todos los datos había logrado sortear el fantasma del fracaso que tanto temía pero no había logrado nada realmente para muchos el fracaso es un porcentaje una cifra una nota pero no es nada de todo eso no es un hecho aislado es un proceso no estar preparado para el fracaso me gradué desde la universidad siendo uno de los mejores había jugado con éxito ese juego y en el proceso había incorporado mucha información valiosa por eso no me preparaba para enfrentar el mundo laboral y sus desafíos solo que no lo supe hasta que tuve mi primer empleo como pastor de una pequeña iglesia rural el primer año me esforcé para hacer todo lo que la gente esperaba de mí y aún más cuando llegó el momento de que los miembros de la iglesia votaron para decir si me reelegirían como líder mis expectativas eran tan altas que esperaba que el resultado fuera positivo y por unanimidad sentí una gran frustración cuando supe que había obtenido 30 votos a favor uno en contra y una abstención esa misma noche llamé por teléfono a mi padre quien era el pastor consagrado papá no puedo recuerdo que le dije di lo mejor de mí por esa gente trabajé duro he hecho todo lo que he podido y alguien votó en mi contra quiere que no esté más al frente de la iglesia debería renunciar del otro lado escuché una risa de mi padre no hijo quédate ahí puede que nunca vuelvas a tener una votación tan positiva no me había dado cuenta pero había vuelto a jugar el juego como en los tiempos de la universidad la experiencia me resultó esclarecedora me di cuenta de que todo lo que había hecho en la universidad era reforzar mis creencias erróneas sobre el éxito y el fracaso tratar el fracaso como un amigo todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado que debemos aprender de nuestros errores sin embargo tenemos un gran problema y es que desde pequeños nos estamos preparando para el éxito cuando en realidad deberíamos estar entrenándonos para afrontar el fracaso de manera positiva y saludable entonces ¿cómo podemos aprender de nuestros tropiezos cuando solemos deshacernos buscando excusas o culpando a otros por ellos? en la tira cómica Snoopy el personaje de Lucy falla una vez al querer atrapar la pelota y se lo explica a Charlie Brown dándole la siguiente excusa creía que ya la tenía pero de pronto me acordé todas las pelotas que no había podido atrapar antes Lucy no lo sabía pero sus errores pasados la habían acobardado y le estaban impidiendo seguir adelante en el presente puede que suene duro pero debes prepararte para el fracaso por una razón muy simple matemáticamente el fracaso y la desilusión son más frecuentes que el triunfo a veces ganas y a veces aprendes suele decir Robert Kiyosaki autor de padre rico y padre pobre no es digno del panal de miel aquel que evita la colmena porque las abejas tienen aguijones William Shakespeare la falta de preparación para sobreponerse a las decepciones es el mayor rival con el que las personas nos enfrentamos cuando luchamos por ganar por eso quiero que aprendas a ver el fracaso como un compañero del éxito quiero que aprendas como mirar con confianza la posibilidad de fracasar y trabajar para recuperarte cuando eso ocurra porque como dijo el famoso chef dueño de restaurantes Wolfgang Puck yo aprendí más de un restaurante que no funcionó de todos aquellos que fueron un éxito rotundo el fracaso no significa que nunca vas a alcanzar la meta que te propones solo significa que va a llevarte más tiempo del que pensabas mi consejo es nunca te rindas cuanto más fracases mejor hace más de 20 años la prestigiosa revista Time publicó los resultados de un estudio que analizaba el estado de ánimo de las personas que habían perdido su empleo en tres oportunidades debido al cierre de las fábricas donde trabajaban contrariamente a lo que todos esperaban las personas despididas en lugar de estar desanimadas y deprimidas mostraban un estado de ánimo fuerte y positivo ¿por qué? porque la gente que había pasado repetidamente por situaciones adversas había desarrollado la capacidad de recuperarse cuantos más fracasos hayas experimentado en tu vida más preparado estarás para el éxito que la gente que nunca fracasó fallar una y otra vez y aún así persistir en el intento le da a una persona un valor agregado de fortaleza tenacidad experiencia y sabiduría tres clases de personas frente a las adversidades existen tres clases de personas las dispuestas las no dispuestas y las que no pueden las primeras son aquellas que consiguen todo cuando se lo proponen no hay valla que no logren sortear están determinadas a no dejar que el fracaso las desaliente y viven la vida al máximo potencian su talento con una actitud ganadora permanente se perciben como personas exitosas que a veces fallan las segundas se caracterizan por oponerse a todo son quienes ante la oportunidad salen corriendo en la dirección opuesta se rehúsan a asumir cualquier riesgo por miedo a fracasar se resignan a una vida de mediocridad homero simpson el personaje de la serie televisiva es un buen ejemplo de esta clase de gente chicos hicieron lo mejor que pudieron y fracasaron rotundamente la lección es nunca lo intenten dijo en uno de los episodios si en algo tiene razón homero en esta frase es que hacer lo que nos resulta sencillo cómodo previsible nos pondrá en rescuardo del fracaso pero también nos estará impidiendo avanzar y las terceras son las que nunca logran nada porque parecen que siempre están esperando el fracaso pierden de vista lo que los estudios han demostrado el 95% de lo que tememos que suceda carece de sustento viven el fracaso no como una alternativa sino como la única posibilidad ello las lleva a verse a sí mismas como fracasadas son como el pesimista que dije como inscripción para su lápida la frase esto es lo que esperaba la gente de éxito comprende perfectamente el error que cumple el fracaso para obtener logros y no reniega de él no busques desesperadamente encontrar garantías absolutas de que todo saldrá bien y nada fallará Thomas Edison dijo no estoy desanimado porque cada intento fallido es otro paso hacia adelante a veces ganas y a veces aprendes Robert Kiyosaki deja atrás el si tan solo Warren Benes en Leader on Leadership entrevistó a un gran número de líderes en distintas áreas y observó que todos coinciden en referirse a sus errores en términos de experiencias de aprendizaje oportunidades de crecimiento o enseñanza paga pero ninguno utilizaba la palabra fracaso no era una casualidad simplemente para ellos no era parte de su vocabulario un psiquiatra de gran trayectoria académica dijo en una ocasión que las tres peores palabras que una persona puede incluir en su vocabulario son si tan solo la gente que se pasa la vida repitiendo si tan solo hubiera hecho ese negocio si tan solo hubiera dicho las cosas a tiempo si tan solo me hubiera animado si tan solo hubiera aceptado ese puesto son personas que quedan enredadas en su temor a fracasar y no avanzan para corregir esa mentalidad que no te permite crecer incluye en tu diccionario personal otras tres palabras la próxima vez la próxima vez no dejaré escapar ese negocio la próxima vez diré las cosas en su momento la próxima vez seré más arriesgado la próxima vez aceptaré ese puesto lo que puede resultarte un detalle menor en realidad no lo es la manera en la que piensas determina el modo en el que actúas si luego de leer los capítulos anteriores has decidido no bajar los brazos ante el fracaso y no puedes evitar tropezarte alguna vez con él en el camino hacia la conquista de tus metas entonces debes aprender a obtener beneficios de él la clave no es preguntarnos si vamos a tener que enfrentar problemas sino cómo vamos a superarlos lo importante no es caer sino ponerse de pie nuevamente puede que no sea tu culpa la razón por la cual estás en el suelo pero es tu culpa no levantarte Steve Davis ahora pregúntate si cambiara la forma en que crees qué reacciones tendrías ante un fracaso qué tratarías de lograr sin dudas no existen logros sin fracasos no importa cuán difíciles sean los obstáculos que estás afrontando en este momento lo que cuenta verdaderamente es si estás dispuesto a ver los fracasos de forma diferente como victorias potenciales no se trata de cambiar las circunstancias que muchas veces escapan de nosotros sino de cambiar nuestra actitud frente a las circunstancias los triunfadores no toman el éxito ni el fracaso de manera muy personal entienden que ni uno ni otro los definen como personas saben que la vida implica asumir riesgos y enfrentar las experiencias negativas desde una perspectiva positiva que les permite hacer del fracaso un puente hacia el éxito el fracaso no es tan malo si no ataca el corazón el éxito está bien si no se le sube la cabeza dijo el escritor de deportes Brandon Rice no pierdas el buen humor la mejor decisión que puedes tomar cuando sientes que has fallado en la consecución de tu meta es tomártelo con humor reírte a carcajadas si es posible de esa experiencia que no resultó como si hubieras querido tener un buen humor es la mejor estrategia para combatir los sentimientos de frustración y decepción reírse de una experiencia negativa favorece la capacidad de pensar con flexibilidad para cambiar de rumbo haciendo que resulte más sencillo encontrar posibles soluciones a los problemas pocos estímulos son tan gratificantes como la risa cuando nos dejamos arrastrar por la apatía y el desánimo tomar decisiones con claridad se vuelve imposible porque esos sentimientos negativos nos consumen la energía que necesitamos para enfrentar los retos de la vida profesional y personal desafiar los contratiempos cotidianos con una sonrisa no solo te dará mayor resistencia ante ellos sino que además estará aumentando tu nivel de creatividad ¿Qué distingue a los ganadores de los mediocres? los ganadores transforman los fracasos en victorias los mediocres se dejan derrotar por el fracaso los ganadores aprenden de cada error los mediocres repiten los errores los ganadores reconocen al fracaso como parte del progreso los mediocres esperan que el fracaso no se repita los ganadores vuelven a arriesgarse los mediocres quedan atados a los errores del pasado los ganadores piensan que algo no funcionó los mediocres piensan soy un fracasado los ganadores perseveran van hasta el final los mediocres se quedan a mitad del camino Cuestión de actitud nadie puede dar fe a menos que la tenga el persuadido es quien persuade Joseph Jobber seguramente alguna vez habrás escuchado la frase la actitud lo es todo para quienes la pronuncian pareciera que todo lo que necesita para alcanzar el éxito es tener una actitud positiva si tienes la actitud correcta los logros serán tuyos voy a desilusionarte pero no creo que sea así de simple conozco a muchas personas que a pesar de tener una actitud envidiable no logran ser exitosas si todo fuera una cuestión de buena actitud entonces lo único que me separa de ser un cantante de fama internacional sería la creencia de que puedo serlo pero créeme aunque me encantaría recorrer el mundo haciendo recitales hay un factor que se interpone el talento si has visto alguna vez los programas del estilo de American Idol sabrás lo que quiero decir es sorprendente la cantidad de participantes con poco o ningún talento para el canto que responden ante la crítica del jurado yo sé que puedo cantar esa es tu opinión por desgracia la actitud no tiene el poder de compensar la falta de habilidad quizás ahora te estés preguntando entonces los cientos de páginas que he leído hablando del tema estaban equivocadas la buena actitud no es importante claro que lo es no lo es todo pero ante igualdad de condiciones puede ser lo que separe a un ganador de una medalla de oro del ganador de una de plata de las olimpiadas la actitud puede ser el condimento que marca la diferencia en tu vida todos vivimos bajo el mismo cielo pero no todos tenemos el mismo horizonte Conrad Adanauer actitud en acción Roger Crawford es un consultor y conferencista de renombre ha trabajado para las compañías de Fortune 500 y lleva escritos varios libros mientras cursaba sus estudios de la universidad de Marymount Loyola llegó a ser un jugador de tenis profesional certificado por la asociación de tenis profesional de los Estados Unidos pero Roger no era un jugador más había nacido con el mal de ectrodactilismo no tiene manos con las que sostener la raqueta y tiene un solo pie desde siempre los médicos habían dicho a sus padres que Roger nunca podría caminar que difícilmente pudiera valerse por sí mismo y desarrollar una vida como cualquier persona pese al desalentador pronóstico los padres de Roger decidieron criarlo en un ambiente donde se sintiera fuerte y libre de manejarse con independencia tú eres minusválido en la medida en la que quiera hacerlo solía repetirle su padre con esta convicción fue que le enseñaron a tener un pensamiento positivo para que sintiera capaz de hacer cualquier cosa que deseara mis padres nunca me permitieron que sintiera pena de sí mismo dice Roger él siempre había creído ser consciente del aliento que le habían dado sus padres desde pequeño sin embargo solo cuando egresó a la universidad comprendió realmente cómo había sido motivado un día recibió una llamada telefónica de un estudiante del campus que quería conocerlo porque sabía de sus triunfos en el tenis Roger por supuesto accedió a que se le reuniera en la cafetería de la universidad al encontrarse se puso de pie para saludar al hombre que había querido conocerlo y notó que tenía manos igual que él la primera reacción de Roger fue de emoción por haber encontrado a alguien con su misma dificultad inmediatamente pensó que podía servirle de mentor dado que era mayor que él y que seguramente tendrá más experiencia de vida sin embargo le bastaron unos pocos minutos para darse cuenta de lo equivocado que estaba en lugar de tener frente a mí a alguien que podía ser mi mentor tenía una persona amargada con actitud sumamente pesimista que culpaba a todo el mundo por sus decepciones no tardé en darme cuenta cuán diferente era nuestra actitud frente a la vida él nunca había podido permanecer mucho tiempo en un empleo y estaba seguro de que era causa de la discriminación sin tener en cuenta sus frecuentes llegadas tarde y su desinterés por la tarea eran en realidad el verdadero motivo su actitud era el mundo está en deuda conmigo lo cual ni el mundo ni yo compartimos luego de ese encuentro mantuvimos nuestro contacto durante varios años hasta que llegué a la conclusión de que aun cuando él tuviera la posibilidad de tener un cuerpo perfecto su insatisfacción y falta de éxito no cambiarían el fracaso venía desde su interior aprendí que los impedimentos nos pueden limitar en la vida solo en la medida en que lo permitimos es así en todos los aspectos el físico el intelectual y hasta el emocional las verdaderas limitaciones son aquellas que nacen en nuestras mentes no en nuestros cuerpos cuenta Roger una pequeña gran diferencia W. Clement Stone como hombre de negocios dijo hay muy poca diferencia entre las personas pero la pequeña diferencia marca una grande la pequeña es la actitud la gran diferencia está en si es positiva o negativa para entender como funciona la actitud en acción pensemos que podría suceder cuando entras a una sala de reunión y percibes que todos quienes están presentes se ríen entonces puedes optar por pensar creo que les agrado solo con cruzar la puerta ya se han alegrado o estoy haciendo el ridículo pues de eso se trata tener una actitud positiva o negativa imagina dos personas que se postulan para el mismo puesto una se destaca por su experiencia y talento y por una actitud más o menos buena la otra tiene una excelente actitud y ninguna habilidad para desarrollarla tener en cuestión quién crees que será elegida para el cargo seguramente el puesto será para el que tiene más experiencia y talento aunque no destaque por su actitud ¿por qué? porque la actitud por buena que sea no sustituye la falta de idoneidad ahora suponiendo que ambos candidatos tuvieran similares habilidades y experiencias ¿qué ocurriría? sin duda el dueño de la mejor actitud resultará el elegido para el empleo la mayoría de las personas que se encuentran en la cima de sus profesiones tienen el talento similar pero sin duda lo que los diferencia es su actitud mental positiva es pensar que las cosas se pueden realizar si uno se lo propone y se esfuerza para lograrlo si crees que puedes hacer algo eso es confianza si lo puedes hacer eso es aptitud ambas son necesarias para triunfar lo que deseo aquí es ayudarte a entender de dónde proviene tu actitud y lo que puede y no puede hacer por ti para que hagas de ella una herramienta valiosa ¿qué es la actitud? la actitud es un sentimiento interno que se exterioriza a través de nuestra conducta y es por ello que puede ser nuestra mejor aliada o nuestra más acérrima enemiga las personas proyectamos hacia afuera lo que verdaderamente sentimos en nuestro interior hay quienes para engañar a otros y ganarse su aprobación procuren ocultar su verdadera actitud pero ese disfraz suele ser pasajero porque la actitud no se siente satisfecha hasta que no se manifiesta hay un cuento que lo resume bien un niño de 4 años había sido castigado por desobedecer a su madre y debía permanecer por ello sentado durante 4 minutos en el rincón siéntate en la silla hasta que se acabe el tiempo de castigo le dijo la madre el niño se dirigió con convicción a la silla y se sentó temiendo ser castigado más severamente pero miró a la madre y le dijo muy bien mamá estoy sentado por fuera pero estoy de pie por dentro las actitudes determinan las acciones no eres lo que piensas que eres lo que piensas eso eres no hay una sola parte de tu vida que no se ve afectada para bien o para mal por la actitud que tengas frente a las cosas por tu actitud podrás alcanzar el cielo o el infierno por tu actitud atraerás a las personas hacia ti o harás que se alejen a cientos de kilómetros 2. ¿Dónde nace tu actitud? 1. Tu personalidad lo que tú eres tu personalidad natural tiene un impacto directo en tu actitud sin embargo esto no significa que estés atrapado con tu personalidad y debas resignarte frente a ella cada persona nace como un ser individual y único todos somos diferentes incluso los mellizos que son genéticamente idénticos desarrollan personalidades distintas 2. Ambiente lo que te rodea el ambiente en el que has crecido desde los primeros años de tu vida tiene enorme protagonismo sobre tu actitud 3. Eres hijo de padres divorciados eso puede haber causado que seas escéptico frente al compromiso en general 4. Eres el mayor de tus hermanos o el menor cualquiera de estas circunstancias puede haber condicionado tu actitud ya sea sintiendo la presión de tener que dar el ejemplo o de tener que esforzarte para sobresalir 5. Has atravesado el duelo por la pérdida de alguien cercano a ti este hecho puede que te haya llevado a tomar distancia emocional con otras personas 6. Has crecido en un ambiente rodeado de pobreza o de riqueza haberte creado con necesidades puede haberte hecho desarrollar una actitud tenaz luchadora para alcanzar logros en cambio si el ambiente en el que creciste fue de abundancia esto puede haber generado en ti una menor tolerancia a la frustración que te ha llevado a rendirte más fácilmente 3. La expresión de los demás lo que tú sientes las palabras positivas o negativas que has recibido de otras personas a lo largo de tu vida también tienen un impacto en tu actitud así como las palabras duras no se olvidan las positivas tampoco 4. Imagen propia la manera en la que te ves a ti mismo la imagen y los sentimientos que tengas de ti mismo limitan tu actitud puede que ahí esté la razón por la cual no logras llegar a donde quieres ir si te ves en forma negativa difícilmente podrás ver con ojos positivos al mundo examina las etiquetas que pones sobre tu persona cada etiqueta es una frontera que no vas a permitir cruzar dice Wayne Dyer 5. Con quien compartes tu tiempo para cultivar una actitud positiva es importante que compartas tu tiempo con personas que tengan esa actitud si te rodeas de gente negativa tus actitudes se verán teñidas de esa negatividad 6. Creencias lo que piensas tus pensamientos pueden ayudarte en ponerte de pie tras una caída o dejarte en el suelo lamentándote tus pensamientos pueden hacer que seas una persona de éxito o de fracaso la actitud de los grandes la actitud son dispuestos a vender pero la verdad es que si bien la honestidad no es una acción que cotiza en bolsa es sumamente valiosa para quienes sean ser vistos por la gente como individuos respetables y dignos de ser elegidos en sus acciones y pensamientos el éxito en los negocios o en la vida personal depende muchas veces de la integridad en una oportunidad el prestamista Iván Boesky describió ante la comunidad académica de la escuela de negocios de la universidad del estado de california en los ángeles que para él la codicia no era algo malo esa particular manera de pensar terminó saliéndole cara cuando tus prácticas poco éticas en Wall Street se dieron a conocer el costo fue alto no solo estuvo tres años en prisión sino que además debió pagar una multa de 100 millones de dólares gracias a que para Boesky la decencia era un concepto basado en moda hoy vive en la ruina financiera hace unos años el cumpleaños de mi esposa nos encontró en medio de un viaje de negocios en Londres para celebrar decidí llevarla a la tienda Skada para comprarle algunos vestidos de regalo se probó varias cosas y todas le gustaban mientras ella decidía cuál de todas las pernas se llevaría me dirigí a la caja y pagué por ellas unos días después volviendo de nuestro viaje arribamos al aeropuerto de San Francisco cuando estábamos en la inspección de la aduana nos preguntaron como de costumbre qué teníamos que declarar lo único que teníamos era ropa que mi esposa había comprado mostramos entonces las facturas de las compras el agente de la aduana nos miró con asombro y nos dijo ¿están declarando ropa? ¿de qué está hecha? nos pareció una pregunta tanto extraña a pesar de que la suma que habíamos gastado era alta ¿cómo íbamos a saber de qué material era cada prenda? mi esposa le dijo entonces a la agente ¿por qué le interesa saber de qué está hecha la ropa? es que el impuesto es diferente según la tela voy a buscar a mi supervisor porque la verdad es que estoy acostumbrado a que la gente trate de pasar todo tipo de cosas sin pagar impuestos pero nunca me pasó que alguien declarara ropa y sinceramente no conozco cuáles son las tarifas no suele ser común atender a personas tan respetables nos dijo el agente quizás estés pensando como algunas de las personas que estaban ahí esperando en la fila que nuestra actitud fue poco inteligente nosotros lo llamamos honestidad en la actualidad parece haber una necesidad de la gente por encontrar desesperadamente líderes que le muestren el camino a seguir pero solo desean ser influidos por las personas en las que pueden confiar para ser líder el hombre necesita seguidores y para tener seguidores el individuo debe tener confianza por lo tanto es incuestionable que la cualidad suprema del líder es la integridad Dwight Eisenhower ¿cómo llevarse bien con la gente? todo el mundo tiene un anuncio invisible colgado en su espalda hazme sentir importante Mary K. Ash para el momento en el que ingresé a la universidad ya era muy consciente de la importancia de relacionarse con las personas sabía que eso marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso noté que quienes creaban lazos con los demás tenían mejores relaciones parecían menos conflictos y obtenían más logros que aquellos que no lo hacían ¿alguna vez oíste hablar de esas personas cuyas vías parecen tocadas por una varita mágica? por lo general son las que aprendieron a establecer relaciones con los demás cuando interactúas con otros accedes en un lugar que te permite aprovechar el máximo de tus aptitudes y tus talentos cuando no lo haces debes vencer muchos obstáculos solamente para llegar a un lugar promedio un punto de partida neutral yo partí de una posición de desventaja durante mis años de universidad y el comienzo de mi vida profesional era muy ambicioso y tenía objetivos definidos pero mi incapacidad para relacionarme con los demás era un obstáculo que me impedía alcanzar el éxito cualquiera que sea tu vocación o ambición en la vida podrás aumentar tu impacto sobre los otros cuando logres convertirte en una persona influyente para ellos y serlo te llevará a multiplicar tus triunfos si bien todos conocemos individuos que parecen ganarse naturalmente la admiración o el reconocimiento de los demás porque se muestran dueños de un carisma singular la verdad es que cualquiera aun cuando no tenga habilidades limitadas puede entrenarse para desarrollar la capacidad de inspirar y guiar a otras personas individualmente o en su conjunto el jefe personal de Ronald Reagan siempre dijo de él que admiraba la fortaleza de sus convicciones su transparencia la honestidad de sus actos y su habilidad como comunicador por lo que realmente lo cautivaba era su capacidad para relacionarse con los demás Reagan era capaz de enfrentar y dispensar igual trato a un jefe de estado a un periodista crítico de su administración a una maestra de la escuela o al obrero de una fábrica las relaciones personales son la base de la cohesión de los miembros de un grupo y no necesito decirte que casi todo lo que hacemos depende en gran medida de un trabajo en equipo para empezar necesitas poder crear un buen clima con la gente con la que interactuas en tu trabajo el ingrediente más importante en la fórmula para triunfar es saber cómo llevarse bien con los demás dijo Theodore Roosevelt para ayudar a las personas a creer que pueden alcanzar el éxito permíteles experimentar el trato con la gente la actitud es lo que marca la diferencia en ocasiones nuestra percepción de los otros depende más de nuestra mirada que nuestras cualidades si somos positivos los vemos positivamente igual que la belleza de una flor que parece estar más en el ojo de quien la mira que la flor en sí misma busca las siguientes características en tus relaciones para saber si has cultivado vínculos sólidos 1. Respeto el respeto es primordial en las relaciones humanas y es un camino de vía doble debes demostrar respeto a los demás y al mismo tiempo ganarte tú el de ellos 2. Experiencias compartidas construir un vínculo implica también atravesar experiencias juntos 3. Confianza la práctica del respeto cotidiano y de cultivar experiencias compartidas hará que las personas tengan confianza en ti 4. Reciprocidad todas las relaciones requieren de una ida y vuelta si una persona es siempre la que da y la otra siempre la que recibe el vínculo terminará por desgastarse 5. Placer mutuo cuando las relaciones personales se afianzan las personas involucradas suelen transformar momentos desagradables en experiencias enriquecedoras uno debe amar a su gente más que a su puesto tómate más a la ligera en los muchos seminarios que suelo dictar a lo largo del año en los cuales trabajo con una importante cantidad de líderes y gente de negocios me he dado cuenta de que muchos tienen una característica en común se toman a sí mismos demasiado en serio se comportan como si la gran dilocuencia de los cargos que ocupan les perteneciera a ellos no se dan cuenta de que deben aligerar su carga no importa si eres director de una compañía socio gerente o jefe de equipo no hay razón para que te tomes tan en serio el problema es que la mayoría de nosotros solemos creernos más importantes de lo que realmente somos suelo decirles como ejemplo a quienes participan en mis charlas que seguramente el día que me muera mis amigos pastores harán una hermosa ceremonia de despedida donde contarán las mejores cosas sobre mí pero 20 minutos más tarde la preocupación de ellos será encontrar un sabroso plato de comida que se dará en mi memoria aunque parezco humor negro necesitamos desarrollar un sentido del humor respecto de estas cosas esencialmente si trabajamos con gente la risa es la distancia más corta entre dos personas sintetiza el comediante Victor Borch sin lugar a dudas si hay alguien que tiene suficientes razones para tomarse a sí mismo y su trabajo muy en serio es el presidente de los Estados Unidos pero aún así puede que personas que detenten esa posición de poder sean capaces de tener una mirada de humor sobre ello y tener bajo cuerda a su ego hace unos años cuando el presidente George Bush le comentaron que una empresa pondría a la venta un juego de postales de los presidentes de Estados Unidos su comentario sorprendió a más de uno ¿alguien me puede decir cuántas postales George Bush se van a necesitar para cambiarlas por una de Michael Jordan? cuando estamos tan ensimismados en la vorágine cotidiana y en la importancia de nuestro trabajo tomarnos demasiado en serio nosotros mismos nos hace olvidar que el buen humor produce flexibilidad ser una persona influyente significa saber que la gente tiene un gran problema de inseguridad dale confianza la gente necesita sentirse especial elogiala con sinceridad la gente muchas veces no encuentra un rumbo yala la gente es egoísta apunta a sus necesidades en primer lugar la gente busca ejemplos sea el mejor la gente suele desanimarse aliéntala la gente sueña con el éxito acompáñala para triunfar la gente sueña con un mejor mañana muéstrale un horizonte de esperanza el nosotros primero la mentalidad de yo primero es la mayor dificultad con la que se choca un equipo cuando la competencia es dura el egoísmo hace hasta lo imposible para que un jugador no alcance el éxito David Robinson el jugador de basquetbol de los sports había ganado en sus primeros 10 años en la NBA casi todos los premios posibles y por eso se había convertido en 1999 en el jugador estrella del equipo su nombre figuraba entre los 50 mejores jugadores de la NBA sin embargo no había ganado hasta ese momento un campeonato de la liga pero en 1999 lo logró ¿cómo lo hizo? cediendo su puesto de jugador ofensivo a Tim Duncan y dejando que él se convirtiera en el héroe de esa temporada Robinson había anotado la menor cantidad de puntos de toda su carrera pero él lo veía así al ver el juego de mi equipo me di cuenta de que se necesitaba que yo fuera más defensivo y mejor rebotador el equipo no necesitaba dos anotadores yo pude hacerlo durante algunos partidos pero el equipo también es de Tim Robinson supo poner al equipo por encima de su éxito personal y él significó un triunfo para todo el conjunto su capacidad de modestia fue lo que le permitió obtener el campeonato si quieres ser una persona que triunfe y sobreponga los fracasos debes dejar de preocuparte tanto por ti cuando las personas piensan en ti lo hacen en términos de mi vida es mejor gracias a esa persona o mi vida es peor gracias a esa persona la palabra menos importante yo la palabra más importante nosotros las dos palabras más importantes muchas gracias las tres palabras más importantes todo está perdonado las cuatro palabras más importantes me interesa tu opinión las cinco palabras más importantes hiciste un muy buen trabajo para ser una persona de influencia en los demás tienes que tratar de ayudar a otros ahora bien cómo dejar de preocuparte por ti para empezar a hacerlo a los demás aquí hay algunas ideas que pueden servirte uno pon a los demás primero en tus pensamientos en tu trabajo estás interesado en obtener tu cuota de crédito ante cada logro o en hacer que tus empleados brillen cuando te presentan a alguien estás pensando en lo que dirá del otro sobre ti o de manera que puede ser que la otra persona se sienta más a gusto para agregar valores a los demás debes empezar por privilegiarlos por sobre ti y no sólo en tu mente sino también en tu corazón dos descubre lo que los demás necesitan escucha a la gente con la que trabajas a diario interésate por las cosas que invierten en su tiempo y dinero pregúntales qué es importante para ellos luego podrás agregarles valores tres sé generoso finalmente una vez que conozcas las necesidades de tu gente pon tu mayor esfuerzo en satisfacerlas plenamente sé generoso da todo cuanto puedas a las personas que sean importantes para ti y pon más atención en lo que puedas dar al lugar de pensar en lo que puedes precibir deja que el nosotros desplace al yo dentro de la escena empieza por hacerte las siguientes preguntas al comenzar y al finalizar cada jornada estoy beneficiando a alguien con mi vida estoy ayudando a alguien que no puede devolverme el favor estoy poniendo de pie a alguien que no puede hacerlo por sí mismo estoy motivando diariamente a mi equipo haz de saber que los necesitas siempre me han preguntado cuál es el secreto para que la gente se una a un equipo y se comprometa con el cuerpo y el alma me gusta explicarlo con una frase no puedo hacerlo sin ti los líderes que creen que la gente los necesita a ellos en lugar de reconocer que es a la inversa son los que tropiezan una y otra vez es un error creer que cuando les hacemos saber a los demás que valoramos sus aportes es una señal de debilidad en 1974 yo tenía un gran proyecto entre mis manos por lo que estaba dispuesto a apostarlo todo pero no disponía el capital suficiente para llevarlo a cabo tenía la idea y la energía pero no el dinero necesitaba juntar más de un millón de dólares para ponerlo en práctica esa fue la primera vez que advertí que todavía estaba muy lejos de ser un líder comprendí que cualquier sueño que quisiera alcanzar sería muy pequeño si lo hacías sin la ayuda de otras personas sin importar los éxitos que hayas alcanzado ni que tan importante sea tu posición en la empresa o en la producción lo que realmente necesitas es aceptar que otras personas pueden ayudarte a hacer un trabajo mejor de lo que lo podrías hacer tú solo cuando alguien me felicita por lo valiosos que son los miembros de mi equipo suelo pedirle que vaya y se lo transmita a ellos personalmente ¿por qué? porque como líder he comprometido que la gente necesita sentirse una parte fundamental de las cosas y no un complemento los elogios y el reconocimiento son fundamentales para tener éxito con la gente el factor decisivo para que los profesionales puedan crecer y ascender es la habilidad para comunicarse de forma eficaz Harvard Business Review Walter Shibley de Citibank dice tenemos una compañía de más de 68 mil empleados con una empresa de tal magnitud yo me encargo del negocio mi trabajo es generar un ambiente donde la gente se apoye mutuamente yo recibo el mérito por ejercer el liderazgo del equipo pero es la gente la que lo hace posible sígueme todos ganamos es un estado de la mente y el corazón en la que procuramos constantemente el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas todos ganamos se basa en el paradigma de que hay más que suficiente para todos y que el éxito de una persona no excluye el éxito de los demás Stephen R. Covey en los primeros años de mi profesión tenía una visión equivocada de la vida la enfocaba como si fuera una máquina tragamonedas pretendía poner la menor cantidad posible de monedas y siempre esperaba ganarme el cambio del premio mayor me avergüenza decir que muchas veces traté mi interacción con la gente del mismo modo estaba más enfocado en lo que otros pueden hacer por mí que en lo que yo podía hacer por ellos como si se tratara de un cajero automático buscaba siempre hacer extracciones sin hacer nunca depósitos en mis relaciones esta especulación permanente no me trajo mucho éxito si somos sinceros con respecto a nuestras relaciones podemos admitir que hay algunas personas con quienes deseamos pasar tiempo y compartir nuestros proyectos y otras con las que evitamos hacerlo ¿qué separa las buenas relaciones que deseamos de las que no nos interesan? la respuesta es sinergia hay relaciones en las que todos ganan ellas añaden valor a ambas partes y esto es gratificante tanto para el que como guía muestra el cambio como para quien juega el rol de acompañarlo toda relación tiene el potencial de generar ganancias a ambas partes aunque no todas las relaciones logran obtener ese carácter no obstante si las personas entablan un vínculo con mentalidad de inversión después de haber establecido conexión y desarrollado confianza mutua en muchos casos el resultado es una relación donde el beneficio es recíproco si ambas partes sostienen una actitud generosa y sus expectativas son satisfechas entonces la relación puede convertirse en algo muy especial para que exista sinergia la moneda que las personas intercambian no necesariamente tiene que ser la misma quizás una persona puede proporcionar admiración y lealtad y la otra seguridad una puede ofrecer ser un guía y la otra gratitud por ella una puede desarrollar el negocio y la otra proveer el capital una puede ofrecer buen humor y la otra ser su mejor audiencia en esto consiste en generar sinergia que ambos experimenten el triunfo a la larga las relaciones que benefician a un lado más que al otro no perduran si una persona siente que da todo el tiempo y la otra solo recibe el leador tarde o temprano se agotará lo irónico es que el receptor también sentirá insatisfecho porque creerá que no recibe lo suficiente la única manera de construir una relación positiva perdurable y con sinergia es asegurarse de que todos los participantes ganen cuando aprendí esta lección empecé a invertir en la gente simplemente por su valor intrínseco las personas eran importantes por sí mismas esto me permitió descubrir que cuando me enfocaba en lo que podía dar más en lo que podía obtener la gente prosperaba y las relaciones maduraban de manera satisfactoria empecé a ver la vida desde el punto de vista del valor y enfocarme en lo que podía dar en las relaciones con frecuencia traté de hacerlos sin expectativas de recibir algo a cambio descubrí que cuando añadía valor a la gente muchos también deseaban añadirle valor a mi vida acompañarme a alcanzar mis metas se producía un maravilloso efecto de boomerang las relaciones desarrollaban una sinergia increíble y pasaba a otro nivel a lo largo de estas páginas hemos visto que los desafíos que nos presenta la búsqueda del éxito no pueden ser sorteados en solitario por muchas que sean nuestras habilidades es imposible hacer algo de valor y verdadera relevancia a solos sin la ayuda de otros como dijo Andrew Carnage ningún hombre vuelve rico si no enriquece a los demás es una ida y vuelta para atraer recibir enriquecerse hay que dar el ofrecer es carismático magnético el ejemplo es la mejor influencia conviértete en ese líder atractivo al que todos quieren seguir por el bien propio y el tuyo y el de los demás sígueme por John Maxwell